La chica estaba con la cabeza hacia arriba y ya llegan los servicios periciales, empiezan a hacer la fijación, a tomar fotografías, todo el peritaje. ¿Sin tocarla? Sin tocarla, sin tocarla. Entonces, yo me paso hacia atrás de donde, hacia la cabeza donde estaba la chica y lo que hizo fue hacer la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro y luego otra vez al centro. Y entonces yo dije, o sea, sí, o sea, la movió así, luego hacia el lado derecho y luego la dejó otra vez en el centro. El primer movimiento puede ser relajación. Sí, dices, bueno, ya relajo, pero de eso de que se vaya al otro lado y luego regrese, entonces yo dije, ups, ha de estar viva. Entonces, vio el de periciales que le iba a tocar, dice, ¿qué, qué? Digo, es que se acaba de mover. Ah, no manches, a ver, es que déjame checar, ¿no? No, sí, sí, sí. Entonces chequé, no, aparte ya la temperatura baja, ya no había circulación, todo, pero sí fue algo así de, uh. Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast. Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes que te harán cuestionar tu realidad. Siempre que ocurre un desastre, un accidente, alguna explosión, alguna catástrofe de cualquier índole, todos salen corriendo. Pero ustedes entran. Así es. Ustedes son los que están allí para salvaguardar la vida humana y es un honor, lagarto, que estés aquí con nosotros. 42 años de experiencia rescatando. Eres técnico en... Técnico en urgencias médicas. Técnico en urgencias médicas. ¿Cómo empieza esto? Porque de verdad es un honor tenerte aquí y saber que empezaste a los 13 años. Así es. Y a los 16 años ya estabas levantando losas y ya estabas sacando cuerpos del temblor del 85. Bienvenido y cuéntanos tú. Muchas gracias. Asombrosa historia, hermano. Gracias, gracias. Sí, este... Bueno, gracias por la invitación. Y pues sí, es este... Bueno, mis generales. Soy Antonio Edgar Martínez Pineda. Me conocen más como el lagarto aquí en diversas instituciones. Y bueno, soy operador, soy rescatista, técnico en urgencias médicas. Tengo una preparación muy amplia en diversas áreas o temas dentro de la atención prehospitalaria también y rescate. Aparte de ser instructor, pues tengo otro tipo de desarrollos como hobby. Que de hecho yo inicié en 1982 en una institución que se llama Escuadrón SOS. Y sigues activo, ¿eh? Para que la gente... Sí, sigo vigente. Porque eres ya retirado, eres activo actualmente. Sí, sigo vigente. Estuve en el Escuadrón SOS, luego estuve en Protección Civil. También actualmente estoy en una institución gubernamental. Ok. Y bueno, también he estado dando cursos con un amigo que se llama Eduardo Tello, que le mando muchos saludos. Que tiene una empresa que se llama Trabajos en Alturas. Ok. Que me dio la oportunidad de trabajar con él. Todo lo que se refiere a trabajos en alturas de rapeles, rescates, acceso seguro a torres de telecomunicación. Entonces se les da una orientación de cómo utilizar los equipos a los trabajadores. Y si hay un evento, cómo hacerse un autorrescate o hacer un rescate con su compañero o un salvamento. La gente pensaría que es algo muy fácil, aunque esté uno en la escuela, aunque no esté en campo o en catástrofes, estudiarlo también es difícil. O sea, es una disciplina muy fuerte en la cual te enseñan que salvar una vida no es cualquier cosa. No, y aquí viene un tema muy interesante porque lamentablemente se ha prostituido mucho la palabra paramédico o técnico en urgencias médicas porque hay gente que no tiene los lineamientos tal vez o la formación que debería de ser. Esto me lleva a que luego salen mal preparados, mal actualizados, pero afortunadamente hay instituciones que le dan. La Secretaría de Salud tiene una capacitación bastante buena o excelente y pues hay instituciones que sí se dan la tarea de formar a la gente. Que obviamente ya tienes que tener, no sé creo, como un perfil para este tipo de labor. Yo varias veces he comentado que, bueno, cuando nos dicen que tenemos el corazón muy frío y yo se las volteo, le digo no, el que tiene corazón frío es la persona que ve el accidentado y no hace nada. Wow, sí es cierto. Porque ese sí es tener un corazón frío, que tiene una hemorragia, que necesita, pues una ayuda está prensado, no sé, necesita una especie de ayuda. Y nada más lo ven y a sacar fotos, a sacarse un video, etcétera, en lugar de hacer, ¿quién tiene el corazón más frío? ¿Te puedo contar una experiencia propia muy corta? Sí, adelante, claro. Yo estaba estacionado en la Glorieta de Colón, Reforma, para los que son de otros países, es una de las avenidas más largas de este país, de esta capital. Y llegó un carro convertible, se subió a la Glorieta, dio dos vueltas en el aire casi, o sea, fuertísimo. Y en esas dos vueltas salió volando un muchacho. El muchacho, su cabeza quedó metida en la tierra, pero todo el cuerpo afuera, nada más la pura cabeza. Quedó como agachado, o sea, no sé cómo, tapándose, no, aquí obstruyéndose el cuello. Yo llegué, yo me crucé en ese momento, se paró otro carro atrás con el que iba echando carreritas, se baja su hermana, se bajan sus amigos, familiares, y yo escuché todavía que este muchacho estaba luchando por respirar. Yo quise sacarlo, y es una zona donde hay mucho policía siempre. Cuando yo llegué a, me crucé, que me tardé un poco por todo el relajo que se estaba haciendo, llegaron policías y no me dejaron tocarlo. También influye en que hay un dicho muy fuerte que si tú tocas al muerto y al herido y también tú puede ser causa de que muera, si no tienes los conocimientos necesarios. En ese caso, yo quería nada más librar la vía aérea. Ajá, la vía aérea, pero la policía me dijo, lo tocas, te remito. ¿Qué hay de cierto en ese tipo de leyes? Bueno, sí es que hay lesiones que pueden comprometer, por ejemplo, una lesión en columna vertebral y si se le hace un mal movimiento, pues se puede dañar lo que es la médula espinal. Entonces puede quedar paralítico si no se le sabe hacer un buen movimiento. Hay diferentes métodos como para abrir la vía aérea o inmovilizar con que respire. Sí, claro. Ya, ¿no? Era lo que yo quería. Ajá, nada más que respire, ¿no? Sí, las leyes están, bueno, hay diversas porque las leyes, hay federales y hay locales. Entonces, te voy a comentar un caso que yo yendo de civil en un transporte público, hay gente que viene con bata blanca o hay chicas o chicos que vienen vestidos como de enfermeros. Entonces, hubo un atropellado y yo venía de civil y entonces toda la gente se les fue, órale, ahí está el atropellado, bájense a ayudarlo. No, es que yo soy dentista. Uh, ok, sí, claro. O sea, no estaban dentro del área. No, es que no traigo botiquina. Una de las cosas que a nosotros nos enseñan como técnicos en urgencias médicas, hay una parte que se llama medios de fortuna. Los medios de fortuna es con lo que tengas en tu entorno. No sé, cohiben un hemorragio, hacer una férula. O sea, esos son los medios de fortuna. Aunque no tengas botiquín, siempre hay una farmacia cerca o hay alguien que trae agua, etcétera, ¿no? Entonces, yo me bajé y pues ellos ya se fueron. Entonces, este, en el aspecto legal, si hay una persona que sabe, por ejemplo, si tú has tenido o sabe a alguien que has tomado un curso de primos auxilios, estás certificado, eres técnico en urgencias médicas y no hiciste nada, ahí legalmente es omisión. Ok. Y te puedes meter en un problema muy fuerte. Porque tenías prisa, porque no le dices a los primos auxilios, dicen, es que tú sabías primos auxilios y fallece esa persona y pum, ahí es porque es una omisión. Tú podías salvar esa vida. Sí, tú podías, aunque no tuvieras el equipo, pero sí puedes hablar al 911, mientras estás hablando, estás despejando la vía aérea, estás inmovilizando, estás haciendo algo, tal vez no lo vas a mover, pero sí vas a tratar de que la persona, este, mantenerlo con vida, ¿no? Se transpire bien, etcétera. O lagarto a lo mejor vas a prohibir o vas a detener a alguien que pueda hacer algo que lo lastime también. O sea, a lo mejor yo no puedo hacer nada ahorita, a lo mejor se necesita algo muy específico, pero espérame tantito, no hagas eso. Te comento, en este sentido, cualquier persona puede ayudar hasta, por ejemplo, un choque, y va pasando una persona en su vehículo, nada más que se orille y que ponga las intermitentes para banderar. O sea, ya está ayudando. A mí me ha tocado. Hablar al 911, dar la ubicación correcta para que lleguen los servicios de emergencia, y ya con eso, lamentablemente, sí existe ese tipo de situación legal que si no sabes hacer nada y se complica una lesión, aunque no haya sido problema nuestro, pero con el hecho de tocarlo, entonces ya puedes incurrir. Ah, es que se murió. Te pueden llamar para una declaración, te pueden llamar para una investigación, que por qué lo hiciste, por qué lo moviste. Que inclusive también en la ley estaba viendo que en el artículo 195 y 196 estipula que una persona que vea desvalida, que vea que no se puede valer por sí misma, que esté lesionado, herido, etcétera, hay una sanción por no prestarle la ayuda, o sea, por esa omisión, aunque sea civil, pero con el hecho de poder ayudar, esperar a la patrulla, llamar a los servicios de emergencia, y si tú no haces nada, puedes caer en una omisión aún así como civil. Vamos a entrar. Sí. Digo, esto es un podcast sobrenatural, es un podcast donde hablamos de cuestiones de metafísica, de cuestiones de ocultismo, de cuestiones esotéricas, y en 42 años me imagino que traes un historial tremendo entre extraterrestres, entre fantasmas, todo tipo de manifestaciones, y quiero que entremos a esa área. Pero antes, quiero preguntarte por qué lagarto, ¿tiene que ver con algunos movimientos o con algo de tu trabajo? Sí, a mí siempre me gustó lo que son las técnicas de rescate vertical, entonces yo me he especializado mucho en esa área, y antes nuestra central estaba en el hospital de Joco, no otra vez en Icuautémoc, y por practicar nudos, sistemas, etcétera, yo siendo menor de edad, a un amigo se le ocurrió decirle, mira, parece lagartija, entonces en ese momento se me quedó el apodo como lagartija, porque le dijo, ¿cómo por qué? Dice, porque siempre está pegado en la pared, ¿no? Ok, ok. Bueno, cuando cumplí mis 18 años, el comandante Miguel Ángel Tena, que en paz descanse, dijo, a ver señores, ya no es lagartija, ahora es lagarto porque cumple sus 18 años. ¿Por tu mayoría de edad? Por mi mayoría de edad, entonces ya evolucioné, ya se me quedó como lagarto, y en el medio me conocen como el lagarto. Pues tú iniciaste en 1982. Estás hablando de que a ti te tocó el 85, San Juanico, las explosiones más fuertes que han habido también en Guadalajara, la de Guadalajara, esa estuvo tremenda. ¿Te tocó también dos temblores más fuertes? Sí, claro. O sea, has vivido innumerables situaciones. ¿Te tocó en el 85? ¿En qué parte está? Yo estaba en casa y bueno, vino el terremoto, y entonces ya cuando se calmó, yo ya estaba en el escuadrón, y había mucho problema de comunicación porque había teléfonos de línea. Entonces hablé a la central y ya me contestó un amigo, digo, oye, necesitan gente, dice, vente para acá, y está muy feo, vente para acá. Yo no había dimensionado cómo estaba. ¿Estabas en una zona donde no fue muy golpeado? Pues sí son aguas acuíferas porque yo estoy ahí cerca de la Alameda del Sur. Ah, ok. Entonces había canal de Miramontes y calza de las bombas y todo eso es mantos acuíferos. Sí se sintió, pero afortunadamente los cimientos no hubo repercusión. Pero en el momento en que yo salgo de casa para, o sea, agarré mi uniforme, mi casco y ya salí hacia allá a los transportes colapsados, me fui caminando, inclusive había una secundaria que se llamaba Centro Cultural, que está en Tasqueña y Calza de Tlalpan. Es una secundaria que, pues, me vieron uniformado y con un casco y me dijeron, ven aquí, 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 ¿qué? No, ahí sí hubiera derrumbado la secundaria. Gente atrapada. Sí, porque acaban de entrar los alumnos. Sí, sí fue 7, no sé qué. 7.9 creo. 7.9 y fue 7 de la mañana, 7 y cachito de la mañana. Ah, de 7.19. 7.19. Hijo, y tú con 16 años. Con 16 años. ¿Te vieron uniformado y pasa? Sí, me dijeron aquí, están gritando unas niñas. Entonces hay unas acciones que puedes ayudar nada más a nivel superficial, ¿no? Entonces sí, quitamos algunos escombros, sacamos a tres niñas, pero ya no pudimos, bueno, ya no pude entrar más porque estaba, pues, está muy inestable la estructura, ¿no? Entonces ya sé que necesitaba material más especializado. Esperé los servicios de emergencia porque se colapsaron. En aquel tiempo, pues, había muy pocas ambulancias, servicios de emergencia, etcétera. Entonces estaban focalizados en, y en donde se estaban dirigiendo más era en el Hotel Regis. Y en el, de las costureras, ¿no? Ah, también. En el edificio de las costureras. San Antonio Abad. San Antonio Abad. También eso fue tristísimo. Y, este, ya llegaron algunos servicios de emergencia, entonces yo ya me retiré, ya me fui. Entonces ya me dijeron, este, alístate y te vamos a mandar a, pues, a donde se necesite, ¿no? Es que cayeron muchos lugares emblemáticos. Pues, Cuauhtémoc fue una de las zonas más afectadas, toda parte del centro, la Roma. Sí, el centro, este, pues, por ahí fue muy, muy... Cuando dejas a estas niñas, que rescatas a tres niñas, te vas al centro. Sí, esperé a que llegaran servicios de emergencia y ya los dejé porque yo necesitaba desplazarme. Que, de hecho, como estaba colapsado el transporte público, tuve que caminar desde Miguel Ángel de Quevedo, sobre División del Norte, hasta Churubusco. Sí. Y de ahí al Hospital de Joco, que era nuestra central. Cuando llegas al Hospital de Joco, ¿sale una unidad, un equipo contigo ya? Ya, ya habían salido. Ah, ya habían salido. Ya, 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 ya estaban repartidos, pero estábamos esperando algún vehículo. Como todas las unidades, este, ya tenían suficiente de tripulación, íbamos llegando varios. Entonces, ya, este, llegaron unas camionetas que nos, nos, nos prestaron entre, entre nosotros y entre algunos particulares de la zona. Entonces, a mí me tocó irme acá por Cerro de la Estrella, que está en la Campestre Churubusco, por ahí. Y el primer impacto que veo es que entramos a la casa y veo las piernas de una señora en el primer nivel, pero estaban, las estaba viendo desde el planta baja, pero la mitad. Sí, claro. Entonces, subimos. Losa sobre losa. Sí, ya había fallecido. Subimos y se veía la otra mitad, pero, o sea, la escena es de que la señora agarró a su bebé con tal de salir y se quedó prensada entre el piso. ¿Y el bebé vivió? No, ya habían fallecido los dos. Uf, qué fuerte. Entonces, sí, te quedas así. Eres, dicen que son de corazón frío, como tú dices. O sea, no, más bien es de corazón muy fuerte, o sea, cualquier civil o la mayoría de los civiles viendo esa escena se paralizan. Se truenan, sí. Se truenan, no puedes, es más, se quedan en un limbo, en un limbo que. Se choquean, se quedan en shock, así, ¿qué hago? Claro, tú no. No, fíjate que es una de las partes del carácter que tienes que concientizar mucho. No te puedes dar derecho ni a llorar en el momento, ni doblarte, ni empatizar con los lesionados por muy grave, porque pierdes la objetividad. Claro. Entonces, tienes que ser muy objetivo. Tal vez después del evento, cuando te baja la adrenalina, te puedes ir a un rincón y llorar, ¿no? Si quieres. O platicarlo, sacarlo. Pero en el momento no te puedes dar esa oportunidad porque te llegas a bloquear y entonces ya no vas a ayudar, ya no va a ser eficiente tu trabajo. Lagarto, ¿te ha tocado a compañeros tuyos que se han paralizado? Sí, sí. Y de hecho, ahí decide, no, no sirvo para esto, ¿no? Entonces, vete a jugar tenis porque aquí sí es tener un control, un carácter no fuerte, sino un control psicológico. Tienen terapias, me imagino, ¿no? Pues se debería de tener unas terapias. Hay instituciones que tienen psicólogos, inclusive viene un tipo de enfermedad o patología que se llama la depresión del paramédico, en donde ves a la persona ya desalineada, ya a veces con la vista perdida, un poco sucio, se abandonan en su persona. O sea, siguen siendo, y son muy buenos, son técnicos en urgencias médicas, pero ves en reflejo que se empiezan a abandonar. Como que sienten la crueldad del accidente, la crueldad de los humanos, porque ya ves que hay luego gente que desviven en diferentes zonas muy conflictivas. Tú no tienes cuenta, me imagino, la cuenta de cuántas personas has salvado, cuántas personas has encontrado ya sin vida. Ya se perdió en 42 años. Sería muy difícil que llevaras una contabilidad. Pero quizá lo que sí te puedes acordar es si en algún momento te siguió alguno de estos seres, porque he escuchado que te vuelves como alguien que intentó salvarlos o que tuvo el último contacto con ellos. Más se da cuando están muriendo. ¿Te ha seguido alguno de estos muertitos? Pues sí, de hecho, yo nunca he visto nada, he escuchado en algunas ocasiones, pero sí sientes a veces el peso, ¿no? Porque indudablemente yo creo que la gente que se está sufriendo te está escuchando. Aunque creas que esté inconsciente, te está escuchando. Y yo creo que mentalmente esas personas te están diciendo, ayúdame, 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 sálvame, no sé. Y lamentablemente por el tipo de lesiones, pues no tienen una sobrevivencia. Entonces llegan a fallecer. Cuando fallecen, yo creo que se quedan con ese loop de ayúdame, etcétera, y se te llegan a montar. Entonces sientes la pesadez, sientes el de ayúdame, o un escalofrío. Y pues ahí se requiere de, o te sientes muy deprimido, muy cansado, cuando realmente me sentía bien. Entonces haces remembranza, ah, pues a lo mejor se me subió algo. Mi mamá en paz descanse me hacía mis limpias, que me curaba de espanto, de susto, o sí, me hacía una especie de ritual para que se me quitara algún ente que se me haya pegado. Ya después de ese tipo de limpias, pues sí, ya sentía un poco de ligereza. Inclusive gente decía, es que las personas que se dedican a este tipo de actividad, como que tienen mucha luz, tienen la esperanza de ayudar, de ayudar, de ayudar. Entonces hay gente o hay entes que ven esa luz y te confunden, se confunden y se van contigo. Y sí hay ciertas manifestaciones que te hacen sentirte muy pesado, o duermes mucho, etcétera. ¿Te acuerdas de la primera vez que falleció alguien en tus brazos? Pues no tanto en mis brazos, hay algunas experiencias al respecto. Mi primer servicio, mi primer hitito servicio, antes cubríamos en las carreteras que nos prestaban sus puestos de socorro capufe. Diversas carreteras de México-Puebla, Toluca, Cuernavaca, Querétaro. Entonces teníamos nosotros puestos de socorro. A mí me tocó cubrir ese día a México-Puebla y teníamos el paso para la autopista y para la federal. Entonces llega un auto y nos dice que había un choque muy fuerte, más abajo, unos kilómetros más abajo, hacia la Ciudad de México. Pues ya nos subimos, agarramos nuestro casco, nos subimos a la ambulancia y ya salimos. En el momento de que llegamos al accidente, en una curva vimos a una Brasilia, no sé si recuerdas las Brasilias, una Brasilia amarilla, bien de acuerdo. De la Volkswagen. Ajá. Y iba hacia México esta Brasilia, pero chocó de frente con un Thornton. Ah, es que antes, en esos años me imagino que no estaba esa división que hoy... Ajá, sí. Ya no había divisiones. Y chocó, no, pero estábamos en la federal. Ah, ok. No fue en la autopista. Ah, en la federal, no, pues un carril y uno de ida y uno de regreso. Entonces estas personas iban hacia la Ciudad de México y el Thornton iba hacia Puebla. Pero en la curva, no sé cómo haya estado el encontronazo, que chocaron de frente. Uf, no. Y no sé si invadió el Thornton o el automóvil. El hecho es de que, como era mi primer servicio, la función está el operador y el jefe de servicio, como si fue el copiloto. Se baja el jefe de servicio y ve que hay dos personas. Entonces le dice al operador que nos bajáramos. Entonces yo me bajo por la puerta lateral de la ambulancia. Ya me voy, pues, caminando rápido. Y él dijo, a ver, chécale el pulso. Chécalos. Entonces ya me puse a checar el pulso. Dos personas de la tercera edad. Y, no, pues, por más que le tocaba el pulso, no lo sentía. Luego a la señora. Y dije, uh. Ya no. Ajá. Pero me las quedé viendo. Y como analizando, o sea, estaban vivos. Ahora se ven como inanimados, pálidos. Este, pues, no sé, como muñecos, ¿no? O sea, no era normal la fisonomía. Porque yo no había visto muertos. Ah, sí, sí, claro. Tu primer servicio. Mi primer servicio. Y dije, o sea, se ve extraño. Pero en ese momento, desvió la mirada y ve una plaquita que decía, papá, no corras, tus hijos te esperan. Oh, hijo. Entonces, fue muy fuerte para mí. O sea, no tanto verlos, sino que había familia que los estaban esperando. Qué fuerte. Y entonces pasa ese evento. Me dio como una especie de depresión porque hice un regreso. Me dijo mi mamá, ¿cómo te fue? Pues bien. Y me encerré en la recámara. Y me puse a llorar, a llorar, a llorar. Dice, ya, mijito, no llores. Estaba bien chavito, ¿no? Ya, pues, mejor salte. Ya, salte de ahí. Te va a hacer daño. Le dije, no. Por evitar y tratar de evitar eso, necesito estar más preparado. ¿Ya era una vocación? Ya, ya lo traes. Yo creo que ya lo traes. Y a la fecha, entonces, te empiezas a forjar carácter. O sea, le vas a entrar esto, vas a ver esto, vas a oler esto, vas a atender esto. Y son choques radicales muy fuertes porque la otra experiencia. Había perdido mucha sangre este paciente. Lo habían atropellado. Pues, llegamos un poco tarde. Y por más que le pusimos cánula y todo, pues, ahí falleció. Entonces, pues, ya no le puedes hacer nada. Ni siquiera le puedes trasladar. Tienes que esperar a los peritos, etcétera. Servicios periciales, ¿no? Para que hagan ahí el... Le llaman fijar la escena. Y, bueno, te quedas así de, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Y nos hablan para otro servicio. Casualmente, ese servicio fue en Tlahuac. Ya llegamos y era una embarazada. Y dio a luz en la ambulancia. También cosas... En ese mismo día, en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces, ves el reflejo de la muerte, la vida o la muerte o la muerte y la vida. O sea, muere alguien y nace alguien. Claro, sí, sí. Pero imagínate, psicológicamente, esos encontronazos emocionales. Sí, no, no, es una tristeza, una alegría, a una depresión, a un shock, a un espanto. O sea, todo el tiempo ustedes están... Aparte de la presión, nunca dicen... Tengo algunos amigos que son también técnicos. Y nunca se quita ese nerviosismo cuando vas a un servicio. Nunca se quita esa presión de que, bueno, pues ustedes van con un operador que va cruzándose semáforos, va... O sea, ¿van en riesgo desde que la unidad sale de...? Tuve dos volcaduras. Sí, claro. Yo manejando. Claro. ¿Tú manejando? Yo manejando tuve dos volcaduras. ¡Guau! En la ambulancia. Afortunadamente no nos pasó nada, pero sí hay imprudencia mucho de la gente. No respeta la sirena. Hay veces, hay ciertos operadores que son muy novatos, que creen que como tú estás escuchando la sirena, todos lo escuchan. Y no, tienes que ser más prevenido. Eso te lo da la experiencia. En este caso, pues se pasó un pecero de los tres y media, de los grandotes. Se pasó el alto y me pegó en el eje de atrás. Yo tenía una ambulancia tipo 3 como terapia intensiva, digamos, de las cajotas grandes. Me pegó en el eje y a dormir en eje central. ¿Qué fue? En eje central y municipio libre. Ahí fue en donde me pegó. Nos volcó. ¿Saliste lesionado? Nadie salió lesionado. Cortaditas, pero nada de gravedad. Nada de gravedad. Qué bueno. No, y en esos momentos ya no llegaste a salvar una vida. Ya estás viendo salvarla de tus compañeros porque van atrás. Así es. ¿Cuántos iban contigo adelante en cabina? Pues en la cabina, el operador, jefe de servicio y como tripulación, tres personas más. Fíjate. ¿Qué les gritaste en ese momento cuando estaban volteados? Si están bien. Están bien. Y como que están asimilando. Porque los de atrás no saben qué pasa. O sea, no están viendo. O sea, los tomó por sorpresa, obviamente. Pero yo sí alcancé a ver el pecero, pero ya no pude hacerlo. Ya lo tenía encima. Venía, pero rapidísimo. Casualmente también tenía una licencia falsa, tipo este, etcétera. Entonces, sí, son riesgos que uno tiene. Y bueno, lamentablemente la sociedad a veces cree que estamos jugando. Lo que, y no, hay situaciones muy serias que no nos dan el paso. Este, no sé, por ejemplo, las marchas, los bloqueos. O sea, por lo menos, sí, manifiéstate, pero dale chance a las ambulancias. O una patrulla, a los bomberos, ¿no? O sea, no cierres vialidades. Hay mucha inconsciencia. Sí, y pues a veces, este, pues por ese tipo de retrasos, pues son minutos para poder preservar una vida. Yo siempre he dicho que no, nosotros no salvamos vidas, preservamos las vidas. Claro. Tienes esa historia a tus 16 años de 1985 y luego, ¿fue después San Juanico? Primero fue San Juanico. Primero fue San Juanico. ¿Sí te tocó también entonces? Sí, ese fue en el 84. Ah, un año antes, es cierto. Sí, cierto. Y fue casualmente el 19 de noviembre. Creo que sí fue el 19 de noviembre. ¿Te tocó ir? Me tocó ir, que creían que estaban bombardeando y todo eso, porque fue muy fuerte. Fue un evento sin precedentes. Entonces, las gaseras estaban del lado de San Juanico. Yo vivía, ¿qué te gusta? Fácil, 20 kilómetros de distancia, si no es que más. Y se rompió uno de los cristales de la casa y se brota. De la otra expansiva, sí. O sea, 20 kilómetros. Es que, para los que no son de este país, que no son mexicanos, en 1984, yo pensé que eran en el 86, pero no fue en el 84. En el 84. Sí, cierto. Pues un lugar donde refinaban, donde tenían concentraciones masivas de gas porque eran unos contenedores gigantes, explotó. Pero no solo devastó esa zona donde estaban los contenedores, desbastó. ¿Cuántas colonias se fueron? Pues sí, fue kilómetros a la redonda. Que inclusive en la segunda explosión, una de las salchichas de los contenedores salió volando y se fue a caer como en una especie de cerrito que había por ahí. O sea, viajó. Casi le pegan a unos compañeros ahí. Cuando llegas, impresionante la escena. Llegamos en la segunda explosión nosotros, sí, obviamente en la primera no, pero en la segunda explosión llegamos y la ambulancia hasta nos las hizo del lado de la onda expansiva. Había, era temporadas de elección y ya ves que están colgados luego los candidatos en como cartelones, etcétera. Pues nada, vimos cómo se empezaron a arrugar de la radiación tan fuerte que había. Entonces el comandante, Miguel Ángel Tena, nos dice, no se bajen. Ya nos íbamos a bajar, no se bajen. Cerramos la puerta y ya se escuchó el estruendo y nos hizo así la ámbula, nos las la dio. Ya cuando nos bajamos estaba como una especie de canal en donde nos bajamos y empezamos a caminar hacia donde había unas casas cerca de ese canal, rumbo a donde estaba la gasera. Ya venían personas caminando, pero a mí se me hizo muy raro porque dije, como que vienen caminando con bolsas con agua, ¿no? A lo mejor para hidratarse o porque tenían sed, no sé. Pero resulta que esas bolsas con agua pues no eran realmente bolsas, eran las ámpulas. Venían cargando sus ámpulas del abdomen, del pecho. O sea, todos lo tenían, pues todo como edematizado y con ámpulas y venían varios, varias personas. Lo que nosotros hicimos fue llevarlos con cuidado hacia la ambulancia, sacar soluciones para irrigar, refrescar, etcétera. Y los más que pudimos por la emergencia, pues llevarlos a Magdalena de las Salinas, que fue un lugar en donde aceptaron también en el hospital de la Villa, Urgencias Villa, el pediátrico de la Villa. Y unos compañeros fueron los que hicieron las gestiones para abrir la basílica. Ok. Como un puesto de socorro, digamos, grande. La basílica vieja. Ajá, el templo. Ajá. El de piedra. Exacto. Ok. Ahí se abrió y ahí pedimos catres, etcétera. Unos compañeros, este general Pliego Fox, Armando Aguilar Girata, pues varios compañeros que hicieron ese tipo de labor. No llegaron tanto al accidente, se quedaron a coordinar para recibir a los lesionados. Había, obviamente, un, no sé, un shock generalizado, una locura. Me imagino que hay gente corriendo, gritando por todos lados. O sea, tú llegaste directo a las colonias, no llegaste a La Gacera. No, no llegué a La Gacera. Ya no hubo oportunidad, íbamos para allá, pero pues ya venía gente. Sí. Y veías caballos ahí, perros calcinados, gente también así como si fuera en Pompeya. Sí, claro, claro. No, no, ¿qué fue? No, y el olor también. La carne quemada humana huele muy feo. Te tocó cargar, me imagino, gente. Es muy, si es difícil cuando hay algún accidente en donde no está involucrado fuego, cuando hay fuego, pues ¿de dónde los agarras? Dicen que, yo también por ahí también estuve en una escuela de bomberos. Y nos pasaron el video de una persona a la cual se le cargó mal y le arrancaron la piel. O sea, en esos momentos no puedes ni siquiera tocar a la persona, no puedes, la tienes que controlar de alguna manera. Y luego allí, o sea, en la tierra, porque eran colonias que me imagino el pavimento voló. O sea, ¿qué fue lo más difícil en ese momento? Porque no me imagino ver a tanta gente. Murieron miles de gentes que minimizaron las autoridades mucho. Pero gente que vivía allí, se hablan de miles de fallecidos en todas las colonias. ¿Qué hacían para contener tanta gente? Pues primero se acordonó, pero ya después la situación es que cuando llegas casi inmediatamente después del evento, pues estaban los bomberos poco a poco empezaron a llegar y pues habían lesionados, habían quemados. Generalmente los lesionados eran quemados. Entonces, obviamente tienes que tratarlos de una manera especial porque no puedes quitarle la ropa, no puedes cargarlos muy bien, pero tienes que trasladarlos. Entonces, sábanas y si puedes rotarlos, los rotas y los subes a la… En aquel tiempo utilizábamos camillas marina, camilla marina. Y empezar a evacuar a la gente que tuviera un porcentaje alto para vivir. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en San Juan y con… cuántas horas? Porque me imagino que ahí es hora de entrada, pero… Sí, no, entras y hora de salida, pues fue mucho tiempo. Fue más o menos como unos cinco o seis días. Claro. Más o menos. En donde fue más tiempo fue en el terremoto del 85. Ahí sí me quedé como 15 días. Que de hecho me dormí un… el terremoto creo que fue el jueves. Viernes, sábado. El domingo me dormí y me desperté. Sí, el domingo me dormí. Esos días no había dormido. Me dormí el domingo y me desperté el miércoles. ¿El miércoles? Sí, ya no me desperté. O sea, todo el lunes, martes y el miércoles me desperté. Casi 72 horas. Y yo así dije, pues ya tengo hambre. Pues cómo no, pues es miércoles. Ah, no manches. Antes no te pasó algo por la inanición. Bueno, afortunadamente dormido el cuerpo se protege. Sí. Hay una protección. Y aquí viene también el caso de lo que me estabas preguntando, de situaciones paranormales. Que el segundo, ya ves que hubo una réplica. Ajá. En el segundo evento que hubo, estaba ingresando con unos compañeros de Cruz Roja. En el Hospital Juárez, antes de que estuviera el nuevo, el antiguo. El que se cayó. El que se cayó. Ok. Entonces estábamos ingresando y viene el segundo evento, la réplica, y nos empezó a mover la estructura y empezaron a caer, pues aparte de escombro, arenilla, etcétera. Entonces ya nos salimos. Termina el evento y a las dos, tres horas, otra vez nos volvemos a meter. Estaba muy arcaico, digamos, los equipos, la capacitación. No, pero qué riesgo meterse. Y ya nos metimos y dice, a ver, cállate, cállate, cállate. ¿Qué? Y se oía, ayúdame, ayúdame. A ver, ¿de qué lado? No, pues de este lado. A ver, pues vamos a quitar escombros y escombros. Pues por acá, a ver, cállense. Ayúdame. Y ya se oía de otro lado. A ver. No, entonces ha de haber sido el eco. Ajá. Rebotó y ya íbamos para allá. Sale. Lo escuchábamos de este lado. Ayúdame, ayúdame. No, ¿sabes qué? Mejor ni le hacemos. Ha de ser alguien que ya falleció y está pidiendo ayuda. Pero sí fue algo muy, muy extraño. Porque caminaba el llamado. Más o menos como de qué edad era el llamado. ¿Una mujer? Era, sí, era una mujer. Pues yo creo que calculando 45, 50 años más o menos. ¿Y nunca dieron con él? No. ¿Por qué era algo? No, porque ya se te hace extraño de que primero lo escuchas acá, luego acá, luego acá. Entonces, como por dónde, no te da buena referencia para dónde buscar. Ahora, ¿ese hospital se cayó? Se cayó. El centro médico también. El centro médico. El pediátrico, ahí también estuvo muy fuerte. Que ha dicho, rescataron un bebé. Ya fallecida la mamá, pero ella sobrevivió la bebé porque quedó cerca del pecho y se estaba alimentando todavía de la mamá. Ese caso fue muy sonado. Sí. Fue también otro bebé que duró creo que 15 días debajo de los escombros. No, son situaciones que ahorita una persona, bueno, ahorita ya nadie de menor de edad puede entrar a estas instituciones. Pues. En tu caso, sí. Sí, todavía, sí, porque los padres dan una carta responsiva que autorizan, pero fíjate que mucho tiempo fui voluntario y es como un hobby. O sea, como si te metías a los scouts y todo. Entonces, en aquel tiempo era muy respetado. No éramos técnicos en urgencias médicas, éramos socorristas. Ajá, los socorristas. Éramos socorristas. No había paramédicos ni técnicos en urgencias médicas, que lo correcto es técnico en urgencias médicas para México. Pero éramos socorristas. Ya cuando te especializabas, después del 85 que vino la ayuda internacional y todo, hubo más contacto con otros países. Y nos fuimos a capacitar a Austin, Texas, para técnicos en urgencias médicas. Y este, hubo mucho apoyo en Londres, también nos apoyaron en Londres, Inglaterra. Nos llegó un cargamento bastante fuerte para, de apoyo humanitario, etcétera. Entonces, este, sí, es un hobby, porque eres voluntario, pagas tu uniforme, pagas la gasolina, reparaciones, etcétera. Y es una actividad muy padre, te forja en diferentes formas, ¿no? Pero, este, sí necesitas, pues, tenerle pasión o el perfil, ¿no? No cualquiera. Te digo que muchos se truenan. Inclusive, hasta hay personas que tienen una lesión importante en la columna o relajación de esfínteres y se hacen del baño ahí. Y, entonces, pues, metes las manos para acomodar y todo esto y, pues, se te llenan los guantes de hielo, los aromas. O trasladas a personas de, pues, ya de, con cáncer, ya terminal y huelen muy mal. Es muy fuerte. Sí, 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 es muy fuerte. Pero tienes que tener ese carácter de, pues, así es, así es la cosa. Nada más tener un equilibrio mental, psicológico, espiritual también. Bien. ¿Tu vocación te hizo viajar también al extranjero? ¿Estuviste en El Salvador apoyando? Sí, de hecho, la embajada de El Salvador pidió apoyo. Y, pues, tuvimos la oportunidad de ir, este, 10 personas, mismas del Escuadrón SOS, en un avión de la FAM. Nos fuimos para allá. O sea, pero no era como nos lo pintaron. Se cayó un edificio, así, de los grandes. Se llamaba, creo que Rubén Darío. Ok. De allá de El Salvador. Y, pues, casas hechas con adobe, etcétera. Pero no, no estuvo tan fuerte. Decían que estaba muy fuerte. Pero no, llegando, ya hicimos la evaluación que nos llevaran, este, los, el personal de Cruz Verde de Santana. De ahí de El Salvador nos llevó a las, los lugares más, más, este, afectados. Y, pues, no, pero ya llevábamos la experiencia. Porque fue en el 86 el terremoto de El Salvador. Por eso les hablaron, por la experiencia de El Salvador. Ah, dijeron, no, pues, órale. Y visa abierta, y nos dieron las facilidades ahí en El Salvador. Sí, pudimos ayudar. Llegó también una delegación de Brasil. Ok. En el cual llevaban hasta quirófanes portátiles, inflables. Entonces, se armaban así rápido y daban consultas. Ciertas intervenciones quirúrgicas que también ahí pudimos apoyar a la delegación. De, de, del, del ejército de, 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 de Brasil. Dicen que en las catástrofes se, se ve el pueblo, ¿no? La, la fuerza del pueblo, la unión del pueblo. ¿Tú la viste en el 85? Sí, bueno, fue un evento sin precedentes en el cual, pues, estaban muy, muy, muy chavos a nivel conocimiento de las técnicas y también de la preparación, por ejemplo, de protección civil. Que tienes que hacer ciertas, no corras, no agarres el elevador, no empujes, no grites, etcétera. Todo ese, ese tipo de protocolos, pues, nadie, ¿quién? En el Tlatelolco también estuve, que se cayó en el Nuevo León. Pero, este, la gente sí quiere ayudar, y la verdad es muy loable el apoyo, pero a veces también es muy riesgoso para ellos mismos. Hay que saber. Sí, había gente. Sí, sí había gente. O sea, llegaban. Sí. Y a quitar cosas. Y qué hacían, o sea, digo, quitan algo mal y ahí se quedan. Pues, un familiar de plazo ha ido domingo. Sí, hay una historia que me la contó, fíjate, me la contó en una mesa José Domingo, su hijo. Tuve toda la fortuna de conocerlo, de estar conviviendo con él, y yo le dije, oye, este, yo sé que, pues, tu familia vivía en donde el temblor, el Tlatelolco vivían ellos. Tlatelolco. Este, en Tlatelolco, y me dijo, sí, son muy fuertes. Mi papá cuenta que él vivió el temblor, afortunadamente, donde él estaba, o sea, él no estaba en la zona donde se cayó, sino que iba llegando, y a él le tocó levantar piedras y estar, estuvo tres días. Sí, los teníamos casi al lado nosotros también, porque le pegábamos por diferentes lados para sacar a las personas que se pudieron. Ahí murieron familiares de la familia Domingo, ahí murieron, sí, porque ellos vivían en Tlatelolco. Sí, con su cubrebocas, y nada más se remangó las mangas de su camisa, y órale. O sea, también se le, se rifó el don. El plácido Domingo, fíjate, uno de los mejores tenores del mundo, la historia de nuestra humanidad. Más cosas paranormales que, digo, hay más cosas que no son sobrenaturales. En el área en que estoy, luego hay personas que han fallecido, y nos hablan para hacer, que se caigan en una barranca, o algún prensado, etc., una búsqueda, pero ya está localizado. Fíjate que a nosotros nos ha tocado en diversas ocasiones sacar a gente fallecida. Ya cuando llega a servicios periciales, pues ya nos dice. Hay un, no sé si es creencia, yo digo que sí, pero entre nosotros hemos dicho, nunca le quedes viendo a los ojos a un fallecido, porque se te va a montar. Si lo vas a ver, velo así como, ahora sí que fríamente, nada más para checar pupilas, a ver si hay reacción pupilar, a ver si todavía hay alguna reacción neuronal, etc., ¿no? Pero si te le quedas viendo y te compadeces o haces una, no sé, una empatía tal vez espiritual, esto vas a ver, te lo vas a llevar. Y eso sucedió con un compañero. Dije, ahorita que lo volteamos, porque estaba boca abajo, le digo, ahorita que lo volteemos, no le vayas a ver los ojos. Ok. O sea, tu mirada, aquí. En medio, exactamente. Aquí, pero nunca a los ojos, ¿eh? No, sí, sí, sí. Entonces, cuando lo volteamos, la cabeza casualmente le da hacia él y se le queda viendo, o sea, nada más abrió los ojos. Son instantes. Y se quedó frío. Entonces le dije, ya agárral, agárral de aquí, ya se desbloqueó. Bueno, ya, este, nos subimos a la camilla, hay una camilla de skid para espacios confinados en donde lo pudimos sacar con cuerdas, todo eso ya. Y, este, y empieza, ay, ¿qué? ¿Tienes escalofrío? Sí. Le digo, ya te lo trajiste. Claro. No, no manches, le dije, ya te lo traí. Y te va a doler la cabeza. Ya me duele la cabeza. Y entonces, yo siempre traigo cascarilla. O sea, yo no quito las situaciones espirituales de las cosas terrenales, ¿no? Entonces, saqué cascarilla y le puse una cruz en la frente, una en la nuca, en las muñecas. Digo, ahora embarratelo en las manos, da tres palmadas y sopla. Ajá. Y ya lo hizo. Digo, ¿qué, ya? ¿Cómo te sientes? Ah, luego traigo un pedacito de palo santo. ¿Lo has preparado con... La verdad, sí. Médicamente y espiritualmente. Hay gente que no le da, pues, este, pues, no sé, no cree en esas cosas. Estamos entre la vida y la muerte, Omar. Claro, claro, claro. Y te anda también rondando la flaquita por ahí. Se salvó este amigo. Digo, no murió, no, nunca mueren, pero viven a veces y no se lo bajan luego. No, está bien, o sea, fue una situación. Bajan de peso. Ajá. Pero no, 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 ningún problema. También me tocó, este, con prensados. Ok. Que, este, ya había fallecido esta persona. Entonces, pues, llegamos, también esperamos a servicios periciales para que, apoyar con la herramienta Quijas de la Vida y todo esto para, este, poder extraer a la persona. Pero yo escuchaba un, me chisteaban. Ajá. Pues, me acerqué, toqué el pulso. Siempre tenemos que hacer eso, ¿no? Este, tratar de abrir la vía aérea si se puede para ver si todavía puede ventilar. Chit. Y así de, pues, ¿qué, no? ¿Quién, sí? Me daba la vuelta y chit. Ok, ¿no? Pero aquí me hacían chit, me chisteaban. Y dije, no. Me retiré y luego te tocan. Ah, en una volcadura que tuve también, en el momento del impacto, yo me iba a salir por la ventana. O sea, yo tenía el cinturón de seguridad, pero cuando va a reaccionar el cinturón todavía como que deja un espacio. Entonces, este, cuando me golpearon, sentí unas manos en los hombros que me pegaron hacia la, hacia el asiento. Guau. Pero lo sentí así de pum. No inventes. Y ya fue cuando también me, 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 me molestaron. O sea, para que no te lastimaras más allá de. Ajá, o que a lo mejor me iba a salir por la ventana. Es, es muy confiable el cinturón de seguridad, pero también los eventos, nosotros no sabemos qué es lo que observan los espíritus o no sé, el destino, etcétera. Que no, ¿sabes qué? Agárralo porque sí se va a salir. Y te agarraron. Y me agarraron. Ajá. Oye, qué buena experiencia, ¿eh? Sí, yo en lo personal no he visto antes. Fuentes, no, he tenido sueños de, pues el típico, ¿no? De, este, del, ¿cómo le llaman? Los sueños, este. ¿Lúcidos o como los? No, de. ¿Se te sube el muerto? Ajá, que se te sube el muerto. Parálisis del sueño. Claro. Sí, he tenido también ese tipo de, pero ver, este, pues no, tal vez así a veces una, que pasa algo, ¿no? Ajá. ¿En acción o ya en tu casa? En acción. En acción. Sí, o se ve ese. ¿En hospitales? No, nada. Pues, fíjate que tuve una capacitación en Monterrey. Llegamos a la Cruz Verde de Monterrey a tomar un curso, etcétera, y salimos a cubrir, este, en las ambulancias de Cruz Verde, nos invitaron. Pero me hicieron una novatada, imagínate la novatada que me hicieron. A ver. Me llevaron al hospital, y entonces, este, pues, chilangos, ¿no? Ay, los chilangos, bueno, órale. Me llevaron por un pasillo, y abrieron una puerta, me empujaron, me encerraron, y estaban todos los cadáveres que no estaban reconocidos. Era un refrigerador. Oh, qué, qué bonito. Pero no me dio miedo. No. ¿Qué edad tenías ahí, ya? Tenía 20 años, 20 o 21 años. Ya tenía 7 años, 8 años en acción ya. Y, este, me encerraron. Pero en lugar de golpear, hacer, pues, ahora sí que me voy a rinche de, sáquenme de aquí, etcétera, dije, a ver, ok, tranquilo. ¿Qué te pueden hacer muertos? Ya están, ¿no? Pero el olor, sí, es muy, muy penetrante. ¿Estaban tapados? Estaban como, eh, emplayados. ¿Por qué había gente? Estaba oscuro, pero cuando abrieron, o sea, yo los alcancé a ver. Entonces, este, estaban como emplayados, y era gente que no, todavía no la reconocían. Eran desconocidos. Y ahí los tenían. ¿Cuánto tiempo te tuvieron ahí adentro? Sí, fue rápido. Fueron unos 5 minutos. Un poquito. Digo, sí, fue rápido. Digo, hay gente que en 5 minutos, ¿verdad? Hay gente que en 5 segundos se vuelve loca adentro. Digo, 5 minutos con 5 o 10 cuerpos a oscuras. O sea, te abrieron la puerta y tú viste que había cuerpos, te metieron, cerraron. Ya sabes que hay cuerpos adentro. Y ahí ya empezó el trauma. Sí, cuando ya empiezas a ver. Y luego a oler. Y a oler. Pero no ocurrió nada. Posterior que salimos a un accidente, fue un atropellado. Pero yo no lo vi. Un compañero dice que ese mismo atropellado lo vio, porque yo iba en la parte de atrás. Ese mismo atropellado les dijo, para allá, para allá. O sea, íbamos en la ambulancia. Dijo, acá, acá, acá. Dice, a ver, dale aquí a la derecha. Le da a la derecha. Y era la misma persona que estaba atropellada, pero que le dijo, vente para acá. El mismo muerto avisó dónde estaba su cuerpo. Ajá, estaba su cuerpo. Oye, qué fuerte eso. Entonces se bajó y dice, no manches. Y voltea a la esquina donde, ¿qué, qué, qué pasó? Pues no viste. Dice, es el mismo que nos dijo que aquí le diéramos vuelta. No, no manches, sí. Fíjate que le pasó así a una persona que estaba haciendo una autopsia. Fue al baño, estaba lavándose las manos, para hacerle una autopsia a una mujer. Ella todavía no sabía a quién le iba a hacer la autopsia, nada más sabía que era una mujer. Y llega una señora, una anciana, se lavó las manos junto. Pasó al baño, se lavó las manos. Gracias, hasta luego. Y dice esta persona que dijo, pero pues aquí es el lugar donde hacemos la morgue. O sea, esta señora vino a reconocer un cadáver. ¿A qué vino? Cuando salió dice que había un pasillo muy largo y nadie. Dije, no, pues me asustaron. Cuando le dicen, ya doctora, sí, llega, destapa la vestimenta, todo, la señora que estaba con ella en el baño. Sí te creo. Y otro caso de, híjole, un caso bien fuerte que le llamamos nosotros el embalsamador de los famosos. Es un amigo que ya ha venido a este podcast así, al igual que tú, dos veces. Y él le tocó embalsamar a, pues le dicen el de los famosos, a Chabelo, a Cepillín, o Caña, todos, muchos famosos, muchos, muchos. Y él embalsama a una niña. Entonces dice que se le quedó un poquito fuerte el, el, no es shock, ¿no? Porque él es una, es un cuate muy fuerte, se dedica a eso. Pero que se quedó así como que quema la onda, ¿no? Esta niña y dice que una niña muy bonita. Entonces, cuando termina de embalsamarla, ya la llevan al, este, velación y todo. Y cuando sale en el pasillo, la niña está en el pasillo asomándose, viéndolo. Él lo ve y no, no solamente lo ve, le toma una foto y nos mostró la foto. Entonces está en el pasillo de la, de una funeraria muy famosa, la niña asomándose. Y dice que estuvo allí un buen tiempo en la funeraria la niña, que la escuchaban correr, la veían. Mucha gente la, fue testigo. Es lógico que muchas veces, esto para muchas personas es increíble. Pero digo, la persona que iba contigo, que vio a este ser, no estaba alcoholizado, no estaba con algún estupefaciente. Iba a un servicio, estaba en todos sus cinco sentidos. Sí, o sea, yo no lo vi porque yo estaba en la parte de atrás de la ambulancia. Él iba adelante. Él iba adelante y tenía al operador al lado. Entonces, este, yo nada más escuché. Dicen que acá a la derecha, a la derecha, a la derecha. Eso sí lo escuché, pero nunca vi, o que haya dicho, este, nos dicen que a la derecha. Dice, que aquí a la derecha, a la derecha, a la derecha. Y ya cuando nos bajamos, se queda frío. Dice, oye, no manches, es la misma persona que nos... Y el operador, ah, no, pues sí, es cierto, porque lo vio el operador. Sí, claro. O sea, si esa persona no hubiera estado, ese muerto no hubiera estado allí, se sigue en derecho. Sí. Claro. O sea, él le avisó, aquí estoy, o sea, échale ganitas, ¿no? A ver si todavía me pueden ayudar, ¿no? Pues es que a lo mejor no sabía ni siquiera que estaba muerto. Exacto. Yo creo que es tan traumante o tan rápido algunos eventos que se quedan atorados, ¿no? ¿Te ha tocado, lagarto, que se te mueva algún cuerpo cuando ya estás llegando por él? Sí, hubo un choque muy fuerte ahí en Tasqueña y Calza de Tlalpan. O sea, chocaron y salieron todos. Y había una chica que estaba en una división en el camellón rumbo hacia el centro y pues nuestro protocolo nos dice que aunque estén ahí, tienes que revisar signos vitales, etcétera, ¿no? Porque hay veces que están vivos y los declaran muertos o la misma, pues los patrulleros y entonces, no, pues no los toques, no, pues soy de servicio de emergencia, ¿no? Entonces, esta chica ya también había fallecido. Ya vemos, ya eran como cuatro o cinco personas que fallecieron en ese mismo evento. Cuando llegan los de servicios periciales, la chica estaba con la cabeza hacia arriba. Y ya llegan los servicios periciales, empiezan a hacer la fijación, a tomar fotografías, todo el peritá. ¿Sin tocarla? Sin tocarla, sin tocarla. Entonces, este, yo me paso hacia atrás de donde, hacia la cabeza donde estaba la chica y lo que hizo fue hacer la cabeza hacia un lado, luego hacia el otro y luego otra vez al centro. Y entonces yo dije, ah, o sea. Sí, o sea, la movió así, luego hacia el lado derecho y luego la dejó otra vez en el centro. El primer movimiento puede ser relajación. Sí, dices, bueno, ya relajo. Relajó. Pero de eso de que se vaya al otro lado así, pum, y luego regrese. Entonces yo dije, ups, ha de estar viva todavía. Entonces, vio el de periciales que le iba a tocar. Dice, ¿qué, qué? Digo, es que se acaba de mover. Ah, no manches, a ver. Digo, es que déjame checar, ¿no? No, sí, sí, sí. Entonces chequé, no. No, aparte ya la temperatura baja, ya no había circulación, todo, pero sí fue algo así de, uh. Técnicamente, científicamente, eso es imposible. Relajarse cuando ya, o sea, el cuerpo se relaja. Ya se queda en una posición. Se queda. O sea, a lo mejor si tardó en relajarse, porque creo que no tardan mucho, sí hubiera podido ser el movimiento. O a lo mejor la gravedad, ¿no? Sí, pues ya. Cayó, se relajó. Pero no es posible técnicamente o científicamente que haga esto. Sí, o sea, le hizo así. Claro. Luego hizo así y la volvió a poner en la posición. ¿Con ojos abiertos, cerrados? Eh, semiabiertos. Más feo. Uh-huh. ¿Qué sentiste? Pues primero me sorprendí. O sea, porque dije, a lo mejor no se revisó bien a esta persona, ¿no? Claro. O sea, fue la explosión de adrenalina de todavía le podemos hacer algo, ¿sí me explico? Pero por eso iba a checarlo. Y no, indudablemente no, no había signos vitales. ¿Te dio miedo ya cuando? No, no. Fíjate que en ese sentido no soy miedoso. No. No. Dentro de todos los eventos que he tenido, me sorprendo. O sea, se siente raro, pero así de miedo, no. Tuve en algún momento acrofobia, los miedos a las alturas. Sí, claro. Pero mírame. Qué raro. Mírame ahora. Eres el lagarto, ¿sí? Sí, hasta se me hizo extraño porque dije, o sea, Imagínate miedo a la altura con este tipo de profesión. Y entonces tuve que, o sea, vencer mis miedos. ¿Ya no te da miedo? No. No, porque tengo que poner los ejemplos también para, así se baja, así son los sistemas, tienen que agarrarse así, tienen que anclarse, etcétera. Entonces tú tienes que ser el primero en bajar para que vean, darles confianza a las personas que van a descender y explicarles y bajar junto con ellos. Entonces, si tú te quedas clavado de estar muy alto, ya te frías, truenas. Pues tienes que verlo, la dimensión en donde estás. Compañeros tuyos que hayan tenido experiencias así paranormales fuertes, cerca de ti o lejos de ti, que te hayan dicho, vengo mal, válido, pasó esto. ¿Te acuerdas de alguna? Bueno, nosotros teníamos, como te repito, al principio tenemos unos puestos de socorro que nos prestaba Capufe, en la kilómetro 28 de la México-Cuernavaca, en la autopista, a un lugar que se le llama Copaca, una casetita, un puesto de socorros. Pues estos tipos, a mis compañeros se les ocurrió jugar a la ouija. Allí hijos. Bueno, o sea, chavos, finalmente, ¿no? También más o menos de la misma edad, no sé, 17, 19 años. Entonces se pusieron a jugar y resulta, estuvo muy extraño porque estaban jugando, pusieron una vela, apagaron las luces. Bueno, de hecho, ni siquiera había luces, nos alumbrábamos ahí con algunas lámparas. Pero, digo, eso le tocó a ellos, lo que me comentaron. Estaba el doctor José Luis Merino, que le mando un fuerte saludo, un abrazo. Se apaga la vela y empieza a haber una corriente de aire adentro del puesto de socorros. Entonces empieza a revolver las cosas, se convirtió como en un mini torbellino. Pero ese torbellino se empezó a convertir en una sombra negra. ¡Oh, qué fuerte! Y como dice que, bueno, comenta que como que los estaba viendo, como que giraba. O sea, dentro del mismo torbellino, les bailaba, les bailaba, les bailaba. Y que de repente pues empezaron a rezar, bajaron a todos los santos, a toda la corte celestial, ya sabes, ¿no? Cuando ya ven la naca, ya, ay, Diosito, perdóname, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... Era broma. Ajá, era broma. Y se sale por la ventana este cero, así, ¡fum! Ah, y se escuchaban ruidos, gritos. Comentan que atrás, en el final del... Sí, en la parte de atrás del puesto de socorro, donde está la carretera, y en la parte de atrás hay un barranco. Ok. Ahí cuentan que el papa mató a sus dos hijas y se aventó. Ahí se suicidó, se desvivió. Ajá. Y que ellos estaban invocando a ver si había personas por ahí cerca, bueno, espíritus cerca, etcétera. Entonces, que posiblemente hayan invocado al espíritu del señor y las niñas. ¿No les quedaron ganas de...? No, pero no, pues bajaron con pañal. Entonces, eso fue lo que nos comentaron. O sea, son ese tipo de experiencias. También la carretera. Y no sé si te has fijado que en ese kilómetro, o sea, es pasando las casetas de cobro hacia Cuernavaca. Sí. Está el puesto de socorros y enfrente hay una... como un cerrito. Ajá. Y hay unas cruces. Unas cruces, sí. Son tres cruces. Ahí mataron y atropellaron a tres chavas. No sé si chocaron, el chiste es de que fallecieron. Y un amigo, porque nos quedábamos de guardia, guardia de radio, ellos durmiendo y nosotros esperando al llamado por si había alguna emergencia, se llama guardia de radio. Cuenta mi amigo que él sí alcanzó a ver pasar flotando a estas tres personas sobre la carretera. Entonces, él creyó que se les había descompuesto un auto y que iban a lo mejor a pedir ayuda. Entonces, él sale cuando... bueno, la guardia, de hecho, lo hacíamos arriba de la ambulancia. Entonces, dice que él abre la puerta de la ambulancia, sale a alcanzarlas, pero ya no las ve. Ya eran almitas y estaban ahí. O sea, no las ve cuando caminando en esa dirección. Dije, pues estaban caminando así ya. Voltea y las ve caminando, pero para el otro lado. No, pues era imposible. Sí. Entonces, dice, ok, ya se subió y le dijo, despertó a un compañero de que lo acompañaran en la bailada de guardia de radio. No, pues sí le dio miedo. Les ha tocado, digo, has de tener muchísimas experiencias y saber también muchísimas. ¿No les ha tocado las llamadas fantasma? Pues, mira, tuvimos un evento bastante desagradable, muy triste, que en esa autopista, en la México-Cuernavaca, en la autopista, una ambulancia del escuadrón, la número 10, tuvo un accidente. Recibió el llamado de la central de que se dirigiera rumbo a Tres Marías. Porque estaba, no sé si recuerdas el Morelotes. Ajá, sí. Bueno, creo que es el kilómetro 36. Bueno, rumbo hacia Tres Marías. Él estaba, la unidad estaba viendo hacia Ciudad de México, pero estaba cerca del retorno, para agarrar ya sea vialidad hacia la Ciudad de México o hacia Cuernavaca. Entonces, esta unidad, la mandan hacia Tres Marías, da la vuelta y viene un pullman. Había mucho, mucho, este, niebla. Viene un pullman y le pega. Y le pega. ¡Pam! No, pues. Pues sí, salió volando mi compañero. Fue su aniversario el día de ayer, el comandante David García González. De mi generación, yo soy quinta generación también, él era quinta generación. Y bueno, se lesionó, tuvo traumatismo craneoencefálico, tuvo muchos problemas. Pues no la libró mi compañero y falleció. Pasan los años y ahí en nuestra central, ahí en Joco, donde estaba nuestra central, estaba un compañero haciendo guardia de radio. Y se dispara el esquelch. El esquelch es el ruido, la estática de los radios. Sí, cuando aprietas el reportador. Entonces se activa el radio. Albatros 10, Albatros 10, 14, 14. O sea, 14 es ayuda, apoyo. Y él estaba, pues, dormitando, pero digamos alerta. Y se incorpora y le sube el volumen y se escucha, shhh, 14, 14, Albatros 10, que fue la que tuvo el accidente. Pues digo, obviamente esa ambulancia ya ni... No, pues no, ya había pasado muchos años, perdón. Y entonces, pues ya llegó a despertarnos, yo estaba ahí. No, es que escuché el llamado de la ambulancia, ¿cómo crees? Pues mucha gente escéptica, pero finalmente, pues, yo sí le creo. Las energías, todo se puede quedar ahí. Sobre todo fue muy triste ese evento, fue en servicio, ¿no? Cuando pasó ese evento. A pesar de que siempre utilizamos cascos, hasta se partió el casco. Sí, no, no, es que son choques muy... Es un camión, son 15 toneladas, 12 toneladas con velocidad. Obviamente es una piedra. Y había algo muy extraño. Llegaba un cuervo ahí en la central de nosotros, en la parte de atrás. Estaba el helipuerto, estaba en la central y en la parte de atrás como un jardincito. Y había una ventana. Ahí, curiosamente, cuando se iba a ver un evento fuerte, se paraba un cuervo, grasnaba y se iba. Grasnaba tres veces y se iba. Era el aviso. Era el aviso. Y ya llegaba la llamada. Y ya llegaba el evento, ya sea ese mismo día o al otro. Porque generalmente nosotros, como voluntarios, cubríamos de viernes a domingo. Entonces ya nada más nos decía Miguel Ángel, ten aguas. Porque él creía mucho también en ese tipo de cosas. A ver, con cuidado, tranquilos, tranquilos. No corran, verifiquen bien los accidentes. Todos con cascos, cinturón de seguridad, etcétera. O sea, maximizar la seguridad. Y sí, luego venían algunos eventos. Inclusive tuve unos sueños muy reveladores. Porque fueron, ¿cómo se llama? Premonición. Ah, ok. La premonición. Soñé que iba a tener un evento también similar. Una ambulancia. Pero en la Mexico-Toluca. Ok. No es cierto. A ver. No. En la de Cuernavaca también. Pero iba a ser la unidad número 6. Pero en mi sueño, yo vi que se iba la ambulancia, etcétera. Y que le pegaba un auto de lado y se volcaba. Y también iba a haber una tragedia, ¿no? Y yo se lo... Ah. Ya. Ahora sí, ya recordé. Antes de que sucediera lo del accidente de la 10. Yo ya había tenido el sueño. Pero iba a ser la ambulancia número 6. Ok. Todavía no tenía el accidente de la 10. Tuve ese sueño premonitorio. Y cuando... Yo no dije nada. Agarré las llaves de la Albatro 6. De la número 6. Y me las guardé. Para que no saliera. Era la 6. Porque yo sabía que iba a ser la 6. Como no encontraron las llaves de la 6. Se fueron en la 10. Oh, está fuerte eso. Claro. Sale la... Y sale el... Tiene el evento. Y entonces cuando fallece mi compañero. Compañero y amigo David. Yo con lágrimas en los ojos. Porque lo trasladamos. Lo trasladó la ambulancia de Capufe. Que fue la primera que llegó. Todavía estaba vivo. Sí, todavía estaba vivo. A 20 de noviembre. Nosotros lo estuvimos escoltando. Llevamos a 20 de noviembre. Y bueno, falleció. Y yo con lágrimas en los ojos le dije a Miguel Ángel. Ten, es que iba a ser la 6. Ten las llaves de... ¿A poco tú las tenías? Sí. ¿Pero qué pasó? Digo, es que yo soñé el evento. Y dije, ¿por qué no dijiste nada? Es que pues no... Pensé que no me iban a creer. No, todo eso tú dilo. Yo sabes cómo soy, lo que pienso, lo que hago. Porque digo, es que creí que me iban a regañar o no sé. No, bueno, lo que tenía que suceder, tenía que suceder. Entonces, pues yo me sentí muy mal, muy triste. Y pues me dijo Miguel Ángel Tena que no tuviese sentimiento de culpabilidad. Pero que si hubiera... Si hay otra oportunidad, otras ocasiones que soñara eso, pues que lo dijera. Sí, obviamente te sentías culpable hasta cierto punto. Que tú decidiste quién. Sí, y pues sí hubo un momento en que me dio un sentimiento de culpabilidad. Pero dijo Miguel Ángel, pues tenía que... Ya estaba escrito, ya estaba escrito. Te voy a hacer una pregunta que se puede escuchar muy morbosa, pero yo tengo una experiencia propia de hace muchos años en donde yo vi a un técnico de rescate. Llorar porque le acababa de decir un mensaje a una persona que acaba de fallecer. A mí me tocó estar en un accidente. Llegué yo, ya no me dejaron pasar. Nos pararon y yo vi que estaba con lágrimas en los ojos un rescatista y se puso en la barda de contención y ahí se quedó. Y a mí no me dijo, a mí ni me conocía. Pero yo escuché cuando llegó uno de sus compañeros y dijo, ¿qué tiene? Dijo, es que me encargó a sus hijos, me encargó a su familia. O sea, cosas así fuertes, ¿no? No lo conocía, el técnico no lo conocía a la persona fallecida. No sé, es que yo no pregunté. Sería también algo, hasta falta de respeto, ¿no? Incómodo. Entonces, ¿te ha pasado que te dan el último mensaje? No tanto así. Más que nada, sabes que está mal y te preguntan si se va a salvar. Y pues son mentiras piadosas, ¿sabes? Que no la va a librar, ¿no? Y está compensando porque ves el tipo de lesiones y dices, no, no la vas a librar, mi chavo. Fíjate que fue muy fuerte esto porque un día del Día del Padre, años atrás, una persona iba en su auto y no abanderaron ni nada. Había un camión de, creo que de basura, una revolvedora. Y ya ves que está Luis Cabrera para incorporarte a Periférico. Hay una vuelta hacia, rumbo a Querétaro. Entonces bajas y está la vuelta. Y exactamente saliendo de la vuelta se choca esta persona. Prensado, pudimos sacarlo, etcétera. Se estaba desangrando. Estaba ya entrando en shock hipoglémico. Le metimos soluciones por dos vías. Y había un equipo que ya ahorita está obsoleto que le llamaban pantalón anti-shock. Que se inflan como unas bolsas que le pones en la pierna del nab. En el abdomen los inflas para que la sangre que esté en las piernas la aviente hacia los órganos nobles para irrigar al cerebro y corazón. Entonces, él estaba inconsciente. Cuando empezamos a recuperar volumen y todo eso, ya entra en conciencia. Pues, ¿qué me pasó? No, pues, vamos al hospital. Estás mal. Este, pero ya vamos para el hospital. Dice, oye, mis hijos. Le digo, ¿qué traías a tus hijos? Dice, no, pero mis hijos me estaban esperando para festejar el Día del Padre. Le digo, no, pues, yo creo que vas a estar en el hospital por el tipo de lesiones que tienes. Ya llegamos ahí a la Cruz Roja. De hecho, lo trasladamos a 312, como se le denomina. Llegamos, ya subimos la rampa y todo eso. Y dice, oye, ¿le pueden hablar a mis hijos para que, pues, vengan? Y también a mi esposa. Sí, ahorita, va. Y como lamentablemente ese tipo de equipo que nosotros habíamos puesto tiene que tener un... O sea, tienes que equilibrarlo de bajar presión del aire o de las piernas y meterle más volumen para que no se te vaya a volver a chocar, ¿no? Entonces, este, pues, hubo un mal manejo y falleció esta persona porque le quitaron muy rápido el equipo. O sea, si se hubiera podido salvar. Si hubieran hecho, yo creo que el manejo de líquidos para compensar, pues, tal vez. Entonces, dijeron, a ver, ¿qué traen? Y lo empiezan a quitar todo. No, inclusive lo cortaron. Cortaron el... No, espérate. Entonces, otra vez se deprimió. Y falleció... Yo no sabía porque yo estaba acomodando el equipo y otros compañeros lo ingresaron. Y ya salieron, pero bien enojados. Le digo, pues, es que son equipos que a veces los... Aunque el mejor médico no conoce el tipo de equipo que nosotros tenemos que utilizar en el lugar del accidente. Y ya le hablamos por teléfono con sus familiares. Eran de línea, obviamente. En un teléfono público. Y le avisamos. Bueno, de hecho, yo les avisé. Oye, este, papá tuvo un accidente. Pues, me dijo que les avisara y que le dijeran a su mamá para que vinieran acá a la Cruz Roja. Ya les di la dirección. ¿Sí? ¿No les dijiste que había fallecido? No, porque todavía no pasaba. Ok. Ya habían ingresado al paciente. Cuando yo regreso de hablar por teléfono, me dice, ¿qué crees? ¿Qué? Pues así, ya sabe, ya falleció. Dije, oh, bueno. Pero digamos, ese tipo de mensaje nada más me tocó. Pero sí hay compañeros que, inclusive, dice, han fallecido agarrándoles la mano. Sí, sí, claro. Me imagino. Pues es que es... Y así de, sálvame, sálvame. Tantos casos. A mí no me ha tocado, pero sí hay compañeros. No, y que me agarre la señora con la mano. Y ahí mismo que fallece y se quedó con mi mano agarrada. No la podía ni soltar porque lo apretó mucho. Ajá, el rigor que tiene. Y a él sí se le montó la señora. Sí, claro. Porque él empezó a llorar. Empatizó como que dijo, chingas. Por eso también, como que dices que son fríos. Es que imagínate estar empatizando con cada ser humano que tiene un choque, que tiene un accidente. No vas a vivir cuerdamente. O sea, vas a estar todo el tiempo deprimido, triste por personas que ni conoces. Sí, inclusive hasta yo les podría decir, ok, hay un cirujano. O sea, qué corazón tan frío para abrir a una persona. Sí, claro. No, no, es que no se puede. Alguien lo tiene que hacer. No puedes. O sea, si tú dentro de ti eres empático, no te vas a salvar. Yo estoy haciendo todo lo posible. Pero no puedes hacer una, como dijiste hace rato, un contacto o algo, un vínculo. Exacto, un vínculo. Porque ese te va a tronar a ti. Te vas a estar todo triste. Es el síndrome ese de que, no sé, vas en el camión y ves accidentada a una niña. Y tú tienes una niña y en ese momento te dan ganas de abrazarla y a tu hija. Porque te empatizas con el accidente que estás viendo. Fíjate que hubo uno aquí cerca en Casas Grandes y que es Casas Grandes y Obreo Mundial. Por ahí, más o menos. Llegamos en la unidad. Yo estaba en protección civil. Llegamos en la ambulancia, nos metemos y vemos a una chavita de primaria, unos 10 años más o menos, 9, 10 años, en la cama. En posición boca arriba o supina. Le tomamos los signos vitales y la mamá esperando, ¿no? No, ya había fallecido. Pero la mamá como esperando de, ah, pues le van a hacer. Y pues le abrimos la vía aérea, le hicimos reanimación cardiopulmonar, pues todo el protocolo, ¿no? Pero pues no, no salió. Y la mamá así con la esperanza. Cuando vieron mis compañeros que no salió, se retiraron y me dejaron solo. Así de, pues vas, tienes que decirle. Y que pues no se pudo hacer nada. No, qué fuerte. Y si no encuentras las palabras, o sea, agarras todo el diccionario. O sea, ¿cómo? Ninguna funciona. No. Ninguna es suavecita. Sí, no. O sea, no empatizas, pero cómo le comunicas algo, ¿no? Y sobre todo la edad de la chavilla. Y pues ya se le tuve que decir cómo va. No, no encontraba yo las palabras. Entonces le dije, este, mire, tratamos de hacerlo lo posible, pero pues ya trascendió su hija. Pues se va la lágrima, pero eso no fue lo fuerte. Lo fuerte fue que le empieza a decir, este, mi hijita, ya, despierta. Tus compañeros te están esperando a la escuela porque estaba uniformada. Ya, ya, despierta. Tienes que, te voy a hacer tu sopita. O sea, como tratándola de reanimar o regresar con esas palabras, ¿no? Y sí sentí muy feo esa vez porque, pues sí, el dolor de una madre con un hijo. O sea, la naturaleza te dice, primero tus papás van a fallecer y después tú. Es antinatural, exactamente. Es antinatural. De hecho, no hay, pues, forma de decirle a alguien que su hijo falleció, su hija, o sea. Exacto. Y saliendo de la casa, sentí como que me hicieron así. No sé si me dijo gracias, no sé, pero como que me hicieron así, del lado izquierdo, sí. Me agarraron de aquí hasta parte del hombro, parte de la cintura. Y no le hice caso, no, ya me salí. Ya se hizo la parte de servicio y ya nos retiramos. Pues ahí cada caso tan fuerte, eventos tan tristes, nada más con la pandemia, perdón, con esta enfermedad. Claro. Que fue mundial. Desesperados porque tenemos que ponerlos en cápsulas. Con oxígeno y desesperados, pegando, pero no los podemos ya sacar. Fue muy fuerte. Sí, ahí mismo trascendían en las cápsulas. Sí, son eventos bastante fuertes y también cosas sobrenaturales. Inclusive también un amigo estaba en la ambulancia. Estábamos haciendo guardia, estábamos haciendo, hacemos base en diferentes puntos de la ciudad. Y estaba adormitando, escuchando el radio de la... Y le tocaron en la ventana. Ok. Entonces despierta, voltea y nada. Y luego le tocan de este lado. Voltea y tampoco ve nada. Entonces se baja, da la vuelta y nada, abajo de la unidad, nada. Se vuelve a subir, pero en el momento en que cierra la puerta, le empujan la unidad. O sea, la mueven. Y luego, luego se baja y nada. Y uno agarró, prendió la unidad y se movió del lugar. Eso fue en la calle, o sea... Sí, sí, fue en la calle. Inclusive fue ahí en Iztapalapa. Sí, ahí creo que fue en Rojo Gómez y Eje 6. Ahí fue donde le sucedió ese tipo de situación. 42 años, lagarto, de estar preservando. Te las voy a pasar para que vean. Hay un evento bastante importante que en un vestidor, ahí traigo el video. En un vestidor se escucha, dice el compañero, oh, ese bebé terrorífico, no sé qué. Se empiezan a prender y apagar luces de tipo balastra, de las blancas. Empieza como a parpadear. Y más adelante se oye la voz de una niña que dice, vete. Así le dice, vete. Pero él no lo escuchó. Cuando vio el video, se sacó de onda porque está... Y es de una niña que anda rondando por ahí. Tengo el video, te lo voy a pasar para que... Si gustas. Gracias, claro. ¡Qué horror, esta madre! ¡Qué horror, esta madre! ¡Qué horror, esta madre! Ese es en Joco. No, ese es este... Bueno en otro lado. Ajá. Sí, para no evidenciar. Y pues tengo unas fotografías en donde está mi chava, mi chica, que no pudo acompañarnos porque tiene también cosas muy fuertes. Ella sí es de rasguños, demonios y... No, pues está abierta la invitación, ¿no? Producción ahí para que... Venga, ¿cómo se llama ella? Le dicen Dori. Dori. Le mandamos un saludo a... Se llama Azucena. Azucena Dori. Este, que... Que pues está la invitación abierta. No, ella sí se las ha visto naquísimas en ese tipo de... Oye, Lagarto, para terminar... Sé que me has contado cosas ya muy fuertes, pero siempre hay una que marca, ¿no? O algunas, pero en tu caso, ¿alguna experiencia de las que hayas considerado más fuertes para cerrar? Y antes de cerrar, también tienes una experiencia extraterrestre, pero me gustaría antes que nos contaras una que te haya marcado. Por fuerte, por extraña, por paranormal, no sé. Pues, hijo, es que hay varias. La más, más, más que me ha dejado fue esto que les platiqué del choque de las personas, de mi primer servicio. Sí, claro. Esa fue la que no sabía a lo que me iba a enfrentar. Mira, yo soy este técnico programador analista y he tratado de, pues, mi vida regirla hacia otras cosas, ¿no? Orientarla a otras cosas. El destino me dice, no, aquí. Claro. No, que ahora voy a hacer esto. No, aquí. Sí. Entonces, va y hacer lo mejor posible. Pero dentro de estas marcas, no es que son eventos tan diferentes. Cada accidente es diferente. Cada persona es diferente. Las lesiones, todo. Creo que todas me han dejado marcado. Y yo creo que lo que más me ha dejado marcado es no llegar a tiempo en una situación en donde se pudo haber hecho algo. Porque yo siempre exhorto a la gente que tome cursos de primeros auxilios. No para ayudar a lo mejor en la calle, pero sí para tu familia. Para en tu casa. Para que sepas cómo activarte el servicio médico de urgencias. Cómo, no sé, un incipiente de incendio. Si tu hijo se está ahogando, se está, tiene una obstrucción en la vía aérea. Una herida, una caída, un infartado. Pero con tu familia. O sea, yo siempre he insistido en que tomen un curso básico de primeros auxilios antes de que llegue el servicio prehospitalario. ¿Pueden salvarle la vida a un ser querido? Sí, nada más con hacerle una maniobra sencilla para que pueda sacar un objeto que no pueda respirar la persona. Ya, con eso. Y sin embargo, lamentablemente, pues se quedan bailando, ¿no? Claro. En show. Ajá. Y eso es lo que... Recordé ahorita, esa estaría buena para cerrar con lo paranormal. Ya casi estamos terminando el programa. Muchas gracias, la verdad. No, al contrario, gracias. Aquí es un honor que imagínense una persona, 42 años, como dices, no salvando, preservando vidas. Estuviste en el accidente de... O bueno, te tocó atender el de los caballos, el famosísimo de los caballos de Toluca. De Toluca, claro. Eso fue leyenda, ¿eh? Un avión... Nada más doy la introducción y tú... No, sí, está bien. Un avión no pudo aterrizar. ¿Y qué hizo? O sea, presentó fallas por creo que el peso, no acomodaron bien los caballos dentro del avión. ¿Y qué pasó? Porque esa es una leyenda. Sí, empezó a perder altura. Creo que salió, despegó de la Ciudad de México. O estaba haciendo el patrón de aterrizaje. Algo sucedió que empezó a perder altura. Este avión traía caballos cuarto de milla o pura sangre, Mustang, o sea, de raza, sí. Y estaba tratando de buscar en dónde aterrizar. Y fue cuando... Inclusive hubo gente que vio el avión muy bajo pasando cerca del World Trade Center, anteriormente llamado el Hotel de México. Hotel de México, claro. Y decían que iba muy bajo ese avión. Entonces se enfiló. O sea, el piloto dijo, pues, ¿por dónde? En Ciudad, no, vámonos. Ajá, dijo, no, 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 ya no podía regresar. Si regresaba iba a caer por Aragón o por la Moctezuma o por eso, porque ya no alcanzaba. Se enfiló y pues trató de agarrar la carretera. Antes no estaba la autopista, era la pura carretera federal a Toluca. Ajá. No había caseta. Todavía no se construía. Y agarró hacia la carretera y pues ya no lo pudo sacar el avión y ¡pum! Ahí fue donde cayó el avión. Llegamos nosotros en la ambulancia, en la Albatros 2, con Miguel Ángel Tena y otros compañeros. Y pobrecitos se veían hasta la piel rosita de los caballos, de que se habían quemado algunos, otros ya habían muerto. Pero la orden también de los altos mandos es que le dispararan a los caballos porque estaban sufriendo. Ya no eran recuperables. Y ya ves que un caballo lesionado ya no te da. O sea, es lo que ellos dicen. Entonces, pues ahí tuvieron que dispararles a varios caballitos. ¿Llegaste y la tripulación todos? Sí, empezamos a buscar. Bueno, había, estaba en incendio. Este, había un restaurante cerca. Bajamos a ver. Había mucha crisis histérica. Había gente que estaba cerca de la zona, con pequeñas heridas y quemaduras. Porque les cayó unos carros, ¿no? También. O sea, aventó carros. Sí. De hecho, nosotros vimos a tres carros. Dentro de ellos habían dos fallecidos. Dentro de los autos. Que creo que nunca se mencionó. Sí, yo lo supe por ahí, por algunas cosas. Que hubo carros que aplastó a los carros. Los aventó a la hora de aterrizar. Y este evento casi no se ha hablado, pero sí existió. Y ahí estuve, en ese accidente de los caballos. En la México de Toluca. Había fuego. Había fuego. Gente corriendo, me imagino. Sí, de hecho, pues ya estaba cerrada la autopista. Pues ya ves que de por sí es muy cargada esa carretera. Sí, mucho, mucho. Pues también tuvimos problemas para llegar. Porque estaba cuello de botella ahí, ¿no? Entonces ya más adelantito ya pudimos entrar. Porque abrieron un carril específico para las unidades. Y te tocó ver todavía vivos algunos caballos. Sí, todavía estaban adentro del avión. Estaban extinguiendo las llamas. Pero ya es que es gasavión. Es un combustible bastante... Bastante inflamable. Inflamable. Y sí, alcanzamos a ver algunos caballos. Abajo, o sea, ya que los habían sacado y otros arriba. Tripulación. Tripulación. Tripulación, creo que ya habían fallecido. O sea, se desbarazó el... Sí, pues es que ya perdió peso y cayó de panza. Hizo recuperarlo para entrarle como que en la recta en ese tramo. Pero era un avión muy grande. Tanto quisieron tapar ese accidente que se convirtió en leyenda. Lo que pasa es que creo que los caballos eran de gente... La política. Tengo una fotografía, creo que por ahí que donde se ve todavía la cola del avión. Ah, sí, híjole, si nos... Sí, claro que sí. No, hombre, estaría padrísimo para ilustrarlo. No, oye, de veras, ya para terminar, el archivo que tienes también es impresionante, ¿no? Porque me imagino que desde que hay celulares te permitió más... Porque antes era más difícil ir con tu cámara. No eras reportero, no eras fotógrafo forense, ¿no? O sea, eras una persona que... De los servicios, de... Entonces, pues no puedes estar tomando fotos. Entonces tú llegas y a preservar vida y se acabó. Claro. Pero cuando llegan los celulares, pues me imagino que tu archivo es bastante extenso de muchas cosas que has presenciado. Sí, bueno, hay gente que... Particulares que suben las fotografías a diversas redes, ya sea, pues hacen en WhatsApp o suben imágenes en Face, etcétera. Pero esas personas son las que realmente... Luego están filmando otras cosas y casualmente se presenta en ese momento o un accidente o una situación paranormal o el OVNI, pero son casuales. Y para finalizar, tuviste... Fíjate con todas las experiencias que has tenido en tu vida. O sea, tuviste un amigo que contactó OVNIs y te llevó a verlos. Sí, estaba muy chavo. Miguel Ángel Tena, le decían, el marciano, ¿no? Ajá. Ella en paz descanse ya falleció. Pero él le pidió... Me llevaba mucho a Mestitla, un lugar que está en Tepoztlán. Es un campo escuela, es cauto. Y hay una parte que le llaman el dadito y el dado. Sí. Entonces fuimos, le dijo a mi mamá que si me ha dado permiso. Y ya, fuimos allá. Me enseñaba mucho constelaciones, me enseñaba mucho... Sí, las constelaciones, la orientación, etcétera. Y ese día que llegamos a Mestitla, o sea, es un lugar bastante místico, bastante fuerte energéticamente. Sí, lo conozco. Me he quedado a dormir ahí. Está padrísima la energía del lugar. Y ya nos bajamos, cenamos algo y ya nos dirigimos al dado. Ajá. Y él me platicaba muchas cosas de la humanidad, del hacer. Me formó, fue, digamos, mi segundo padre, ¿no? Me formó mucho en diversas cosas del escultismo. Porque antes el escuadrón, todos los que lo hicieron eran scouts, pero se transmitió toda esa mística al socorrismo. Entonces él me platicaba. Ya llegando al dado, perdón, llegando al dado, vio su reloj y yo así de como, ¿por qué? O sea, ya es tarde o nos vamos a, ¿no? Y ya, ¿no? Pues mira, esa es Casiopea, esas son las siete cabritas, esas son este, ya sí, ¿no? La Cruz del Sur. Y otra vez, y yo, charros, ¿no? O sea, ¿qué? Y en eso me dice, ve para allá. ¿Cómo para dónde? Para allá, para allá, para allá. Entonces, ya, de repente, veo una luz brillante, no muy grande, o sea, un punto, pero conforme se iba acercando, eran tres objetos. ¡Guau! No había luna, pero no sé si llevan esos mismos objetos, su propia luz, yo digo que sí, porque venían tan bajo que se veían como la rotación, ¿sí? El péndulo. Y yo le dije, y órale, y ahora qué. Entonces, cuando lo volteo a ver, yo veo que tiene los ojos cerrados. Yo creo que estaba conectando, no sé. Estaba contactándose, claro, sí. Y yo así de, ok, ya ni lo molesté. No, no, él estaba en su onda. Y de repente, hacen un giro, o sea, era como puntos, como un triángulo equilátero. Giran, y en un dos por tres, se van. Rapidísimo. Entonces, ya lo volteo a ver a Miguel Ángel, le dije, ¿y ahora qué? Dice, ¿viste? Le dije, sí, claro que vi. Dice, ok, Chavito, porque me decía, Chavito. Dice, son unos amigos. Claro. Digo, órale, ¿no? Chido, tus amistades, ¿no? Me presenta. Y él manejaba la telequinesis. Sí, me imaginé. Manejaba, me enseñó un poquito de manejo de energía también. No sé cómo se llama, algo de dermi, de ver los colores con las manos también. No me acuerdo cómo se llama. Hay muchísimas técnicas en donde las mancias, hay muchísimas personas aquí en tierra que tienen la, no el teléfono rojo, pero sí la línea abierta con ellos. Sí. se llaman los hermanos mayores. Y él era uno de ellos. Pues yo creo que sí. Yo no se podía hablar mucho. De hecho, no lo podía hablar. Me dio autorización. Ahora sí que cuando yo no esté, entonces ya abres. Cuando fallezca. Cuando, ajá. Cuando yo fallezca. ¿Hace cuánto fue esto que falleció? Él falleció en el 94, en el 7 de julio de, julio, junio del 1994, en un infarto en Cancún. Pero él ya sabía que se iba a ir. Ya les había dicho. Sí, normalmente. A mí me dijo, pues voy a tratar de vivir lo mejor. Como que tratar toda esta noche, chavo. Pero, de hecho, fue siempre un incógnita de no sabíamos qué edad tenía. Siempre fue un secreto. ¿Nunca lo dijo? Nunca lo dijo. Este, unos que, no había un dato específico de que. ¿Pero como de qué edad se veía? Pues, no sé, pues estaba chavo. Yo creo que unos 45, 47 años. No había fallecido. Sí, estaba chavo. Y él sabía, se los dijo. A mí me dijo que pronto se iba a ir. No sé. Creo que le digo, y bueno, ¿y cuál es tú? ¿Cómo se llama el planeta? Donde, ah, porque me decía, y va coincidiendo mucho ahorita, que se están abriendo muchas cositas de, de los jupiterinos, y que los venusianos, y que tenía unos, un amigo que también falleció, este Miguel Martagón, que ellos hablaban sin hablar. Yo fui a unos, él era según jupiteriano o algo así. O sea, se oye muy fantasioso, pero bueno, también lamentablemente murió ya Miguel Ángel Martagón, de una mirada penetrante. También Miguel Ángel Tena, mirada penetrante, pero tranquilizadora. Había, no sé si recuerdas que había, un restaurante que se llamaba Los OVNIs, en División del Norte. Bueno, nosotros íbamos, y yo me, me iba hacia, yo lo acompañaba a muchos lados a Mike. Me ponían en un lugar aparte, y Miguel Ángel Tena, Martagón, y creo que se llamaba Abraham, este, se ponían a platicar, pero no platicaban, o sea, no movían la boca, estaban tomando café. Y se quedaban así. Y la luz que alumbraba, era de hecho como un ovni. Ajá, en medio de la mesa. Exacto. Sí, sí, sí. Ajá, se subía y se bajaba la intensidad, y la mesera no podía entrar, o sea, no podía decirles si ordenaban algo más, porque estaban encapsulados. No sé, se estaba manejando una energía muy fuerte. Ese restaurante lo quitaron, creo que yo recuerdo, ya no está en División de Norte. No, ya lo quitaron. Pero está allá en Río San Joaquín. Ah, lo movieron para allá, el mismo, pero lo mandaron para allá. los ovnis. Restaurante los ovnis. no lo sabía. Está en Río San Joaquín, en Ciudad de México, para los que quieran ir, Río San Joaquín. Antes de convertirse en Río San Joaquín, creo que se llama Gutenberg. Ok. Donde vas, vas por el circuito, y quieres ir a Rodeo Santa Fe, o quieres ir a Querétaro, a Periférico, la que se abre Gutenberg. Ajá. Exactamente del lado derecho Gutenberg. Adelantito, está ahí en la esquina, en la mera esquina de los ovnis. Abajo del puente. Lo voy a ver en Google Maps. Sí, ahí lo pones los ovnis. Ese restaurante a mí me tocó, híjole, yo fui chavo a los ovnis de División. Está padre. Pero no, ya no está. Pero ve a aquel. Nada más para recordar, porque... Si te encuentras a tus amigos. No, qué querido. Sí. Es que no mueren. No, no, no. Yo lo sueño seguidamente, igual que mi mamá, que ya falleció. Lo sueño a ambos. A ambos los sueño, por lo menos una vez a la semana. Y ya tiene tiempo que falleció mi mamá, en el 2001. O Michael falleció en el 94. Y aún así los sigo soñando. Pero a mí me dijo que su nombre, según extraterrestre, era Uri. 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 Y me dio coordenadas. Era R no sé qué diablos, pero de las Pleiades. Que aquí le llaman Pleiades, pero según el planeta, un código era R no sé qué diablo, no recuerdo. Reticulo. Yo creo que era Reticulo. Ajá, Reticulo. R no sé qué y unos números. Ajá. Oye, qué experiencia, de... ¿Nunca lo viste hacer algo extraño, aparte de eso? Sí, la telequinesis. Él fue muy adelantado por la época. En aquel tiempo siempre sus ideas eran más visionarias para la atención prehospitalaria, de vamos a hacer esto, vamos a... El Escuadrón S.U.S. pegó muchísimo en las urgencias, que de hecho fue un semillero para que se armaran técnicos en urgencias médicas en otras instituciones. Y pues nos decían los fresitas, porque el Escuadrón S.U.S., aparte de que tenía gente como particulares, en la Universidad de La Salle fue en donde se daban los cursos. Hubo apoyo mucho de la Universidad de La Salle, que está en Benjamín Franklin. Y había chavos con buenos recursos que querían participar como socorristas, que les valía puntos de servicio de acción social, se llamaba. Entonces había que sembrar árboles, que hacer cosas para la comunidad, y en eso estaba Escuadrón S.U.S., junto con Cruz Roja, que también dábamos cursos. Muchos se vinieron del lado de Escuadrón en aquel tiempo. Y como había recursos por parte de ellos económicos, pues comprábamos equipo que no existía aquí en México, sino lo mandaban traer o tenían familiares en Estados Unidos. ¿Te acuerdas de las chamarras naranja? Había una película que se llamaba Carrera de Locos con este Budreynos. Ah, sí. Salen como paramédicos en una ambulancia y hay una chamarra negra con unas franjas blancas y en medio azul. Bueno, esas chamarras fueron las primeras que el Escuadrón trajo y era nuestro instintivo o identificativo de que somos... Eran hasta contra incendios, cruces o algo así, ¿no? Tenían un poco de retardante de juego. Ajá, de retardante, sí. Pero Miguel Ángel Tena, regresando al tema, es que como fue muy visionario, él estaba pensando mucho, tenía una pluma, entonces estaba muy concentrado y no sé, como que lo agarraba de juego. Pone la pluma parada, en eso yo entro a la oficina, veo que la suelta y se queda parada la pluma. Y yo volteo y me quedé sorprendido. Le digo, jefe, ¡pac! Se cayó la pluma. Sí, terminó el... Dice, tú no viste nada. No, no vi nada. Ok, no, no vi nada. ¿Sabes qué pasó? No, pues ya, mira. Íbamos en la ambulancia, yo era su jefe de servicio y me decía, voy. O sea, voy que si pasa a la derecha o si puede pasar en el crucero. Ya no me hablaba. O sea, yo iba espejeando, manejando la sirena, contestando el radio y yo escuchaba que me decía voy, pero no me hablaba. Era todo telepático. Ya, telepáticamente. Me decía, voy. Ya. Cuando había mucha necesidad de llegar a un lugar, se anticipaba y cambiaba los semáforos de color. No inventes. Sí, sí, claro. No estaba sincronizado. O sea, ya ves que están sincronizados. Hasta los conoces, ¿no? Ajá, dices, dura tanto. Ajá, sí. Pero se acababa de poner el alto cuando le pone siga. Dices, no, sí tienes... O sea, sí tienes prisa, ¿no? Ajá. O sea, ese tipo de cosas muy extrañas, sorprendentes, pero a mí me queda claro que existen, que no hay duda. Obviamente, yo siento que es gente tan especial que no con cualquier persona lo abren porque hay mucha gente que los tira a lo mejor de brujos o a lo mejor, o sea, hay mucha ignorancia todavía. De locos. O de locos. Que tienen... Todos tenemos un poder. Todos, todos, todos. Y pues sí lo toman a más. Estaba pesado. Y aprovechando, Omar, yo quería a ver qué tanto sabes. Quería hacerte una pregunta bastante importante que me... Adelante. Mira, generalmente las personas cuando fallecen ven una luz, un túnel o a sus familiares y a veces se regresan o dicen, no, pues, ¿qué pasó? Hasta el cielo se equivoca, ¿no? De, ¿qué haces aquí, no? Sí, claro. O sea, hasta el cielo se equivoca, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué verá un ciego cuando nace? Ciego. Cuando es invidente. Ve la misma luz, ¿crees? Pero, a ver, ellos no saben qué es luz. Cuando tú naces con una debilidad visual, todo es intangible. No sabes qué es un color. No sabes qué es... Escuchas la palabra luz, pero como nunca la has visto, ¿qué referencia cerebral tienes? Todavía te puedo decir, sabes que es una persona que sí vio y después quedó con debilidad visual, sí, pero de nacimiento, o sea, no sabe qué es brillante, no sabe qué es luz, no sabe qué es túnel. A lo mejor puede tocar mesa, o sea, porque todo es por referencia de tacto, pero si le dices un color o le preguntas luz o le preguntas cielo, porque nunca lo ha visto. ¿Qué crees que... Híjole, está bien profundo esto. Y lo voy a resumir súper rápido. Le hicieron una regresión a un invidente. Ajá. Él quiso que le hicieran una regresión. Esto fue en el estado de Guanajuato. Ah, ok. No había esta duda de que si ven la luz y no, él le dijeron una regresión nada más para saber... Él quería saber qué había sido en su vida pasada. y él describió la luz. Ok. Él dijo, estoy en una lucha, en una batalla y estoy herido. Estoy herido y voy a morir. Él está viviéndolo, está recreándolo porque está en ese subconsciente activo. Veo una luz. Entonces, la persona que me contó esto es una persona que le hizo la regresión. No voy a evidenciar el nombre ni nada, porque no sabe ella que estoy yo contando esto. Pero dijo, luz, pero, o sea, ¿y cómo...? O sea, en tu otra vida no eras invidente, ¿no? Yo veo, yo puedo ver todo. ¿Qué ves? Veo caballos. Empezó a describir todo como una persona vidente. Sí, porque en su anterior vida había sido, había visto, Había visto. Entonces, hay un túnel de luz y ¿qué estás viendo? Estoy viendo, estoy viendo gente que me ve. ¿Cómo está esa gente vestida de blanco? Y pensamos, o bueno, cuando me estaba contando, dije, bueno, pues llegó al cielo, llegó a ese paraíso, no sé. Y no, estaba contando su nacimiento. Ok. El doctor, la enfermera, estaba contando su nacimiento. Pero, ahí está lo extraño, que dice, otra vez veo oscuro. O sea, estaba viendo y ahora ya... Ya no. Como que nada más lo dejaron así tantito, pum, se fue. Eso, no solamente ha pasado una vez, en otra ocasión, le hicieron un, pues como una prueba, una especie de prueba a una persona invidente. Él no podía ver de plano, o sea, hay personas que tienen una visión muy, pero muy, muy nula, o sea, muy mínima. Pero sí alcanzan a ver cambios de luces. Ok. Oscaridad y luz, pero muy, muy tenue. Esta persona no tenía en su óptica sus herramientas naturales biológicas necesarias para ver. O sea, de hecho, esta persona no tenía ni la conexión del glóbulo, del glóbulo hacia el cerebro. Los nervios visuales. Los nervios, no los tenía, entonces no había forma de que vieran. Ópticos, ajá. ¿Y qué crees? Que le hacen una prueba como de meditación y le dicen, imagínate un lugar, un pasto, él no sabía cómo se describía él o cómo, cómo interpretar lo que le estaban diciendo. Él sabía por lo que había tocado en su vida. Ajá, ajá, sí. Y él descubrió perfectamente estrellas, sol, o sea, yo creo que ya es espiritual, lagarto, yo creo que ya. Dermovisión, ¿no? ¿Se llama? Científicamente, sí. La parte donde puedes ver colores con las manos, que lo estaba estudiando Jacobo Greenberg. Ajá. Sí, pero fíjate que va más allá, o sea, nosotros, o sea, cuando tú ya utilizas tu cerebro como herramienta de contacto, olvídate de tus manos. Compensas con otras cosas. No, y olvídate de, ay, estoy sintiendo que, no, ya, nuestro cuerpo se vuelve totalmente obsoleto. por eso él decía, primero, eran tres pasos los que él necesitaba. Primero, asegurarte que tú seas capaz del trabajo que vas a realizar. ¿Cuál es el trabajo? Salir de la Matrix. Salir de, completamente de la realidad. ¿Cómo? Ah, bueno, pues había algún tipo de pruebas. Claro. Una de las más fuertes era llevarte al límite de tus pensamientos sin llegar a la locura. Ok. Después, ya que tú tú sabías que eras capaz, empezabas a hacer esa fuerza mental para que te pusieras en contacto con esa Matrix, con esa, con esa realidad. La latiz que le llama Jacobo, ¿no? Exactamente, con esa realidad que está aquí. Nosotros no la vemos, se mueve y se mueve con nosotros. Ok. Entonces, decía él, ya que empiezas a tener contacto con esa realidad, vuélvete uno. Empieza a jugar con ella, empieza a aceptarla, porque si no tienes una preparación, esa realidad te va... Te chisquea, ¿no? Sí, te quedas loco. Hay mucha gente que está loca, desgraciadamente, perdió psicológicamente. Y la tercera es ya que estés en ese lugar, que él habla de un lugar, pero él es como que llegar con las personas que nos liderean, ¿no? O sea, con las personas que mueven todo esto. Ok. Empezar a tener el contacto con esa atmósfera, ahora sí, asómate. Claro. Ahora sí, empiésate a salir tantito. Esto se dice muy fácil, eran tres pasos sintérgicos, pero ya la realidad es que es meditación, es meterte, empezar a viajar astralmente. Ok. O sea, tener una convivencia con la atmósfera universal muy diferente. Yo creo que por eso ven los ciegos. Yo tengo, bueno, tuve en un tiempo unos amigos que iba y convivía con ellos, pues ellos no tienen focos. No, pues sí. ¿Cómo para qué? Sí, tú ya entrabas. Nada más para las visitas. Sí, entrabas y no ellos ni para las visitas te decían, pues abran la puerta para que entre tantita luz para que ustedes vean, pero ellos eran una pareja con un hijo, los tres evidentes. Y siempre tuve yo mucha duda de cómo representaban en su mente las cosas. Y hay muchas cosas que ellos conocen que no saben por qué las conocen. O sea, ellos decían, es que yo te puedo escribir perfectamente. A lo mejor nunca he tocado una amapola, pero de lo que me han contado y todo, yo me la he imaginado y yo puedo dibujarla y dibujo una amapola idéntica como es la real. Nunca la he tocado, pero yo creo que es más extrasensorial. Claro, pero mira, de hecho, en este sentido, yo creo que hay cosas que son más abstractas, ¿no? aire, o sea, ¿cómo es el aire? Pues transparente, ¿qué es transparencia? Digo, yo me refiero a palabras que, porque tengo un amigo que es invidente, el licenciado Joel Oliva, y él fue radiooperador de Cruz Roja, también del Escuadrón SOS. Entonces, tienen, compensan con otros sentidos. yo platiqué con él y le dije, bueno, tú qué, ahora sí, ¿qué ves, no? ¿O qué sueñas? Es que no sé qué sueño. Y a la fecha tengo comunicación con Joel y hemos platicado en esas situaciones extrasensoriales, ¿no? Dice, mira, yo te puedo escuchar hasta cuando se cae un alfiler. Sí, sí, están cañones. Porque de eso depende mi vida, ¿no? Bien. Entonces, tengo que agudizar y abrir desarrollar más mi oído. Sí, mi tacto, pues también, pero también tengo el ambiente. Pero, lagarto, si tú me dices un color, no sé qué, negro, pues no sé ni qué es negro. Porque nunca lo he visto. Bueno, si él le hacen un... Una regresión. Una regresión. Ya, por lo menos ya... Conoce todo, todo, todo. Porque no creo que sea su primera vida y aparte no hay... Hasta ahorita no se conoce alguna persona que en su primer reto, en su primera reencarnación o en su primer nacimiento, porque no sería en reencarnación, la manden ciegos. De hecho, se oye feo, pero dicen que es así, que si está ciego es por cosas que él mismo hizo en vidas pasadas. Entonces... La pagas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, extenderíamos muchísimo el tema, pero la realidad es que en una regresión personas invidentes te cuentan... Es más, ven más que nosotros. Sí. Ven más que nosotros. Porque ellos están ciegos de los ojos. O sea, se oye trillado, pero la mente es la que ve. De hecho, los ojos nada más son unos focales que tenemos. Exacto. Todo... Son las pantallas nada más. Todo lo procesa aquí. Claro. Acá te dice, ah, mira, la manzana es rojita, redondita, es de esta textura y todo. A lo mejor ellos lo interpretan de otra manera, pero hazle una regresión a un ciego, te va a ver todo. Estaría interesante. Te va a ver. Es más, él sería un buen prospecto. Un candidato, sí. Un buen candidato para hacerlo. Lagarto, te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por todas esas personas, que intentaste en algún momento preservar, no se pudo. No somos dioses. Ley de la vida y exactamente allá hay alguien arriba que dijo que ya y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Es un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. 42 años, hay personas que no viven y los 42 años, desgraciadamente, tú los tienes ayudando, rescatando, estudiando porque ustedes se actualizan la tecnología va todavía para arriba. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con algo que quieras terminar. Pues, nada más darte las gracias por la invitación, mandarles saludos a todos mis amigos del Escuadrón SOS, a todos los cuerpos de emergencia, a Erum Cruz Roja, a las instituciones serias particulares también, Leandro, Felipe Gallegos, Eduardo Tello, mi hermana Verónica Martínez, a mi chica Dori, a su que, pues, a ver si se anima porque luego le pega la pena, ¿no? No, no, aquí la sustentamos para que no le dé pena. Y, pues, muchas gracias y así a la orden cuando gusten tenemos también más material. Muchas gracias y fue un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Hasta luego. Denle like.